¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De Facebook Gaming Oye, es un día triste para el gaming, señores Chupa la Oscar, sí que sí Hoy no digas nada, ya siendo triste Chupa la perro Bienvenidos a todos ¿Qué pedo, Oscar? ¿Cómo andas, bros? ¿Cómo te encuentras, viejo? Bros, hoy es un día triste para el gaming Hombre, bros, un chingo de pedos que se están presentando ¿Quieren que les platique? ¿Quieren chismecito qué, bros? Hola, Ángel ¿Qué problemas hubo? Mira, mira, mira La cosa está difícil, bros Les voy adelantando Primero lo primero La cosa está poniéndose difícil, la verdad Estoy tristón, estoy tristón Ánimos ¿Qué rollo, brica? A ver tu cara No, güey Se me corrió el maquillaje porque estaba llorando, bro No puedo, güey No, no tengo tirada la cámara porque tengo un desastre en mi cuarto Acabo de llegar y no pude arreglar mi cuarto Y hace mucho que no prendo stream Pues nada, ahorita para jugar de una, bros Hoy no va a haber cámara Porque mi cuarto está hecho un desmadre Hola, Ana Eh, Ana ¿Ocupó una visa, Ana? ¿Cómo estás, Ana? No, perro Señores Miren Ahí les va el contexto rápido de lo que pasa el día de hoy Eh, yo ya tenía mi cita programada De emergencia Ya tenía todo Inclusive tengo una carta de invitación de parte de Nerd Street Que es el organizador del torneo Ah, muchas gracias, misas, por las 30 estrellotas, bros Muchas gracias, viejo sabroso Eh, pa'l cleanets Pa' llorar a gusto, bro Muchas gracias Y bueno, resulta y resalta, hermanos Que también estaba viendo la posibilidad de conseguirle la visa a Yomax Te das cuenta que me pasaron un contacto Que me estaba haciendo, pues, el papeleo Todo lo necesario pa' sacar las citas Pero, eh, pues Yomax Es muy difícil de que saque la cita para él, ¿no? O sea, más aparte por lo que implica el costo y todo ese pedo Bueno, él no puede ahorita, en este momento Y días antes me comuniqué con el staff de Nerd Street Para, eh, preguntarles acerca de si podría llevar a Dempry de vez de Yomax Me habían dicho que sí al principio Pero ayer recibí un mensaje de que no De que no iba a poder ir al presencial Si no íbamos los tres juntos Entonces, si no va Yomax Que obviamente no va a poder ir por el tiempo que queda Y porque él no ha programado citas Debido a que no iba a poder sacar la visa por lo que se necesita Pues bueno Eh, es casi un hecho de que puede que no vayamos, bros Porque no me dejaron No me dejaron llevar a Dempry Dempry iba en... de sustituto Muchas gracias, mi Eduardo Muchas gracias, viejo sabroso, hermoso Besote bien plantado Pal Cleanets Muchas gracias a las 75 estrellotas, bros Y bueno, eso fue lo que pasó, bros En resumidas cuentas Como los tres no podemos ir Por la situación, pues Que... que se presentó Pues bueno No me dejaron poner de sustituto a Dempry Y... Me den o no me den la visa Pues ahora está este problema Y ya valió madre Casi, casi, bros Así las cosas, como ven ¡Hoy perdió el gaming! ¿Jawar ya no está con ustedes? Sí, pero para torneos Es que cada quien está rankeando con diferentes personas, bro Para torneos así grandes Pues seguimos jugando juntos Pero... Para... Para ranke Cada quien agarró su camino Fija triste Y en saltulas No, pero... A ver El detalle no es que El Dempry O sea, el Dempry iba a ir con nosotros Dempry ya era nuestro sustituto Dempry ya me había dicho Que Simón, que sí jalaba Pero... Con lo que me acaban de decir, señores Pues bueno Voy a llorar, bros ¿Por qué no te ves? Porque estoy llorando, hermano No quiero que me vean llorando Que se ponga una peluca el Dempry Ay, no porque me enamoro No porque me enamoro, bros Papi, manda un saludo a mi esposa Tania Eh, saludos a Tania hasta Cancún Gracias por ver... ¿Dónde? No vi Va Un saludo a Tania hasta Cancún Gracias por dejar ver al ángel o el stream ¿Debían jugar, practicar más al seno? No, es que en ranke... La verdad es que sí, bros En parte sí, pero... No concordamos en tiempos Es por eso el problema No hemos podido concordar en tiempos Por mil situaciones y... Por mil cositas hay que estar presentando de cada uno Pero... Pues ahorita el pedo es... Lo que les comenté Es un pedo, es un pedo Estoy triste, banda Ahorita él tiene cabello largo Mmm... Delicious Ah, pues ya sé que lo tiene largo, bros Yo nada más que se lo enchine ¿Qué pasó con el sonido? No se escucha Chimbola Ya, ya ven Que cuando no estoy mucho tiempo en la casa Los duendes hacen de las suyas ¿Aló? ¿Me escuchan? Va Todo bien Es que había puesto algo Pero todo... Todo es sabroso ¿Qué rollo, mi Charlie? Muchas gracias Mi yo hago papi Con sensibilidad Deja de ser un pinche manco Con sensibilidad Vas a dejar de ser un pinche manco Ah, perro Saludos, bros Ahí saco la voz El aututune Hola, Marlon Hola, Sergio Hola, Ángelo Esa pinche manco Hace los torneos en Grigolandia Güey, ¿por qué no los hacen en... En... En Ecatepec? Chingado, güey Es que suena tan fácil Se los hicieron en Ecatepec Los torneos Me caga, bro Voy contigo, mi coma Ah, la verga Casi mató a la Horizon Se me quedó 30 de vida ¿Y cómo están, man? ¿Cómo se han estado? Los extraño un chingo, bros Muchas gracias por andar Acá echando la tristeada conmigo Es que me pego el tiro Un rato de nuevo Uy No No, se queda nada el gonorrea Buena, güey Qué buena, qué buena Ya recearon, ¿no? Sí ¿Qué? ¿Por qué tan rápido? Otro equipo les llegó Buena, buena Ese güey está nada Hola, Bianquita Ay, Dios mío Hola, Renzo No puedo ni llegar ahora No me digas eso, bro ¿Están ahí los vatos? A la derecha tengo otro Ya casi no tengo balas, bros Ocupo ligera Buenísima ¿Cuánto para tu lifa? Buenísima Está roto, está roto Está roto Pulsan en ese culero Recargando misiles No, ahí está No, ahí está No, 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 no Me llegó otro SWATO por derecha Roto casi ¿What? Me detirió detrás de la piedra Recargando Háganle, desuna ese dato Está solo ahí, güey Ciento, yo 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 Cúrate, curate Dempriz Está medio retirado Buena, buena, buena Buena, buena Puedes jugar, BRS Recargando Recargando Me están disparando No Ay, güey Tenía morado Entis Güey, me detrás de la piel Desgraciado El desgraciado, banda ¿Me das cari para sacar el Tony Bomb? A Anita y le toca jugar con el Oscar y pasa esto Ah Güey, vi ese video No mames Vi el pleito Está bien cabrón eso Pero A ver Como video quedó bueno, bros Yo no voy a decir nada Más que Estuvo bueno el video, eh Estuvo buena la polémica Aprovechen y háganle un ventaneando, bros Me fui, ¿qué pasó? No me dio No sé si Escuchaste, Ana Escuchaste todo lo que dije Antes de que te fueras Te paro la riata Te amo, yo Besote dentro de nada, güey Güey, Lightning se la cagó, rico A ver ¿Quién tuvo o no tuvo la razón, güey? Este mapa otro video, eh Pero la polémica estuvo buena Yo no me voy a meter en ¿Quién tuvo la razón o no, güey? Porque el Sky es mi pana, güey Y porque Lightning también es mi pana, bro Lleva conmigo a la primaria Contexto ¿Abre los packs? No, bro Es de mala suerte Es de mala suerte abrir los packs el lunes ¿Ya treinta tu visa una vez para cuando la vuelva a hacer un torneo no pase lo mismo? Sí, es lo que voy a hacer, Rodrigo Oye, de hecho, tengo mucha probabilidad de que me dé la visa Bueno Probabilidad, eh No es seguro, güey Pero Me dieron una carta de invitación acá Toda mona, bros La empresa se portó muy bien conmigo Son muy buenas personas La gente de Nerd Street Les voy a invitar unos Unos tamales de chinchimpla Cuando vengan a México Y ya con eso, pues Va a ser más tranqui, ¿no? No vamos a tener quinos de mojado Ya estaba consiguiendo el coyote y todo, güey Le estaba le diciendo a mi tío, bro Saludos a los bancos de Colombia ¿Cómo? Sin Colombia hay puro pinche vato reatudo Un saludo a la banda loca de Colombia Que no saca las arepas Ni me lees Hombre, me andaba pegando un tirote, Jerry No te leo, pero te siento Ay, Dios mío ¿Qué pedo, mi Jerry? Quien quite abriendo packs Abras el tuyo y enseñas la tula Uy, no Mis poderosos tres centímetros a cámara ¿Qué haces, güey? Te quedas sin un ojo, perro Saludos, mi Kevin ¿Y tu cámara? Ando triste, María Ando bien triste, obvio Hoy no puedo prender la cámara, María Ando llorando Hoy no puedo prender la cámara, María Pero me alegra saber que estás por acá ¿Qué andan por acá? ¿Cómo estás, María? Solo me di por mis sueños Desde que nací Aunque nací primero Oye, sí es cierto, güey Tú ya estás Ya te gede, bro Pero un pinche Besote en el Joplay En el puro tubérculo ¿Viste lo que le pasó al Tulas? No Ah, sí Estaba platicando con el de Nos robaron, güey No hubo quinto partido Bienvenidos, bros Primera vez Una vez nos pasó lo mismo, bros Pero literalmente A nosotros sí fue por ser mexicanos O sea, nos dijeron tal cual, güey Los vamos a sacar Porque ustedes son mexicanos ¿Qué? Sí, en las reglas está Que no se puede jugar con Con equipo que sea de México ¿Qué les hacemos? ¿Qué les hacemos a los gringos, bro? Que nos odian ¿Vienen dos equipos? Ya se fue uno Voy acá Dos medios Y uno arriba Ya vieron que caíste Solo eso Voy para atrás Le robé un poquito Ok Estoy contigo, estoy contigo Pero tengo una ¿Alguien en el medio? ¿No sabe? Hay uno Ya se tiró, ya se tiró Uno conmigo acá Un 92 Buenísima Voy llegando Me gusta adentro Aguántame, den pray Uf, no ¿A cuánto le hiciste? Eh, no, lo hiciste mucho A ver, está desplegada Sí La verga ¿Quién era? El atar ¿What? La verga Te fueron como pirañas, güey, asesinas Venga, Valkyrie Sí, uno tenía Peacekeeper El otro mes se me lanzó con Bolt 94 y 9 Pues si le gringo limpiará el Pacromársela No, güey Es que nos odian, man No sé, güey Lo de ayer sí estuvo muy raro lo de Dempry Estaba viendo Es que ayer me tocó salir, bros Me estaba tocando salir toda la semana Estoy bien harto No puedo jugar nada, güey Ya quiero subir a pret No puedo jugar nada, nada casi Y cuando llego, llego bien cansado Eso de los trámites burocráticos ¿Cómo los odio, bros? No sé si les ha pasado tramitar algo burocrático Pues ahorita la avisa, güey Llego y bien cansado, bro Llego y con ganas de Irme ya de mojado, bros Y con la noticia de ayer, güey También como que me dio un bajoncillo Y digo, güey, perga madre Qué mala suerte tenemos Pero ni pedo, bros Eso que sirva de De experiencia Es que, ¿saben qué? Yo ya tenía mi visa Planteada para octubre Mi cita para octubre Ya ven que no daban citas Por el tema del COVID Pues bueno, lo tenía para octubre Y... Y se supone que en octubre la tenía, ¿no? Pero lo tuve que adelantar Por el tema del torneo este de agosto Pero con lo que me dijeron ayer, güey Pinches trámites Mi truco te lo llevo dos años en proceso No, mamá Ni que fuera bebé, güey Eh, bro, salúdame el de empleo Aparte del Manflet ¿Qué le digo, bro? Dice el Manflet Que estás viendo algo Pásate por el 7D Pero cualquier cosa me llega La mierda la haces un tap Sería acá, perro La salida suerte De valga y pa' lobby ¿Se escucha bien? Me la aviento un 360 Nooscope Hola, mi ma... Bueno, bien tronado Yo tardé 4 años No manches, George En el título la avisa, güey Siempre los latinos han sido súper discriminados Pero por qué, güey Si hacemos tacos bien ricos Y bailamos Bien sabroso ¿Sería por eso? Bueno, chicos Como quiero ya sacarla en eventos Sí, bro Es que mira Ese pedo Me va a servir un chingo Para ya sacarla Lo de la cartillita y todo Nada más que así Maguita No podría Torneo presencial Este que clasificamos Porque pues ahí se cumpliría Uno de mis sueños, bro De acuerdo Ya clasificamos Un torneo presencial Y... Justo cuando se clasifica Se presenta Pues este cambio de reglas Un saludo al amigo Kerry ¿A poco tiene rico el pito? Ya, ya Voy para acá, panos Este güey se depeló Me viene de un saco Conmigo Estoy bien, estoy bien Me agrupo con ustedes Oye, perro ¿Quién dice la portada? El poderosísimo Jerry Muchas gracias por la portada, bro La verdad te quedo Mi mamastroza, bro Me mamó tu diseño, bro Está uno por izquierda Otro por el medio Hola, lomito Y ahí anda el vato Con un chompazo Que le des con el Sentinel Para avanzar Sí Tengo una arriba Cúbreme de esa puerta Pongo ¿Le puedes darle de adentro? Pratísima Pratísima, ahí está Salen, salen Otro güey con pique ¡Ey, de prisa! Pégale, pégale, pégale Pratísima, un tiro Pégale, pégale Oh, buena Rompí a una arriba Muerto, muerto, muerto Ahí estuve el otro Eh, uy Nomás le pegué Llegó Trip Party Verga Sí, güey La Trip Party Ya viene, güey Si quieres aguántale Ahorita vienes por nosotros Ya llegó Ah, no, se ha repantado Dempry Güey, ¿y la Trip Party qué pedo? Ah, ya, ya se caneó Sí, sí, sí Aguántate, vienes por nosotros Ahorita tenemos los puntitos ¿Dónde pedo? La Trip Party Ya ha llegado Váyanse, bros Que aquí asustan A la perra Y tienen sí Los vatos, güey Igual vienes Zona ¿Tienes para curarte Un ratillo? Traigo seis Y... Vamos Tienen Valkyria City Y Newcastle Esos vatos Sería chulo ver un pi Entre los mezas Pero a machete, bro Machete sin filo Ah, ahí va el seguir, güey Pinche batillo Si te siguen Puedes agarrar el globo Y hacerle la inversa Tal vez Tal vez la cura La cura Sao Güey, díganos de la majada Que eres gringo Pero perdiste papeles Yo digo que sí cuela, güey Ja, ja, ja Güey Tengo cara de... Yo En la... En la portija del pasillo Yo sí estoy afuera El pasillo afuera del balcón Si tengo el nopal en la frente, bro No creo que aplique Ay, dios Bueno, que esta se gana Esos que hacen tripars Son niños ratas Es excesivo Eh, Kings Canyon Es un mundo de tripars De hecho, la tripars Es super... Importante Que se considere Dentro del modo de juego Que utilices Ya sea para jugar zona O para jugar a limpiar full Lo que te va a andar matando La mayoría de las veces Es la till fucking party, bro Tienes que andar bien tranqui Con el tema de Estar peleando Porque Ahorita lo que estamos tratando de hacer Es caer y pelear con un equipo A veces sale A veces no La mayoría de las veces sale Y pues ese es un modo de juego Para los puntillos Ahí agarrarlos De manera segura ¿Cuánta lana era el torneo? 10.000 dólares, Rob No te creas Creo que eran 15 Para una coca, bro Para una coca Ahí alcanza Hola, yo ¿Cómo estás? Giovanni Chúpala, Walter Walter Walter, ponte yo Max en tu nombre No le pusiste los En stories, ¿verdad? ¿Verdad? No Es que no he estado Y he salido totalmente Fuera De mi pueblillo Bueno, no el pueblillo Sino el cantón He estado bien ocupado Con el tema de la vista No he hecho nada De lo que quería hacer Ni siquiera he podido subir Imagínate Imagínate Brozki Pero en cuanto resuelva Ese pedo Voy a volver Y ahí pongo las stories Que honor a Honor quien Honor a quien honor merece Bro 15 nada más Eso Las sacas Al día de estrellitas De estrellitas Güey Un segundo Curándome No hombre, bro Necesito un poco De rejuven Eran 15 mil Dolores Dolores Dólares, güey Con esa mano Te compras hasta la escala Yo saco 15 bolívares Arriba los bolívares Relativamente hablando Aquí hay munición Pestada Hola, día Luego sin querer Pienso que es tu página Le pongo Tamo Y por el Lo que es el amor Tienes vendas Mi akuma Si no me voy a craftear Ahí contigo Lo bueno Que está en pantanos El crafter Tengo chinesis El escario Siento que tuve la culpa Dempre por guapo Yo también digo Que es culpa Dempre Pensé que era el único Que pensaba Eso, güey No mames Pero si La culpa la tuvo Dempre por guapo Tengo un termo No problem Hola, Julio 15 mil dólares ¿Cuánto es En picafresas? 15 mil dólares Cuentos en picafresas Bro 300 mil picafresas ¿Qué harías con 300 mil picafresas, güey? ¿Qué harías, güey? Si al chile Cayan ustedes Con 300 mil picafresas Venderlas a dos varos, bro Y hacer la mente De tiburón Let's go Te toca broma 300 mil picafresas, güey Si te va a dar Un chorrillo extremo, güey Un chorrillo Con el que te explota El intestino Ni pa' la muela Ni pa' el coyote No, dejando de bromas Eso de que te pasen, bros Con el coyotazo Si está bien caro La otra vez Me estaban comentando Hay un primo Que se fue de mojado Y le cobraron 20 mil dólares A ver Jalo La perra Lo mandaron a A Gringolandia De Marte Ese vato Igual hizo hijo Y se compró Una Una Toyota Va, güey El cuerpo humano Solo necesita 87 picafresas ¿Por dónde, güey? Es la verdadera pregunta, eh Recuerda Que la enseñanza De ese capítulo Fue Que tenemos Más de un lugar Para meternos Típicafresas Que grande, Francis Si, está caro Cobran Otro 200 mil 400 mil Pesos mexicanos Yo vine Por la viña Gané 3 mil Ah, pinche Rafita ¿Por qué no invitas, güey? Te digo Te digo, Rafita Pichita, güey Yo soy coyote Te paso gratis Neta Nada más Un riñoncito De chilo ¿Qué? Yo iba a decir Que por la oreja Giovanni No, mames Qué pedo Qué pedo ¿Cómo van sus rankers? ¿Ya son pre-todos O qué? En el tiempo Camosente, bros ¿Cuántos pre-todos Tenemos aquí nuevos? Se me dice Que nadie Me va a enojar Quiero que lleguen A pre-todos Por mí, bros Yo soy Por el sueño americano Echándole ganas A la vida ¿Qué onda, bro? Digo que es mejor Que pase salsa Por Canadá ¿Qué rollo, mi miau? Es que el problema No soy yo, miau El problema No soy yo El problema Es la empresa Que quiere que los tres Vayamos juntos O sea, literalmente, bro Si no vamos los tres Originales del equipo Con el que clasificamos No podemos jugarlo Y como uno de esos tres Aparte O sea, que no soy yo No puede El pedo ahorita Es eso, güey Que no No hay recurso No hay recurso Nos tocó peinárnosla Creo que me caigo Ah, te creas ¿Tienes un termo por ahí? Creo que así me caigo Me meto el bote instantáneo Y si llego Verga, la siguiente zona Ya pega mucho Sí Lo bueno es que ya estamos aquí en corto ¿No tienes visa? Yo ya tengo mi cita Prácticamente ahí se me está resolviendo El problema de la visa Pero el problema es Mi teams Mi teams ahorita Es lo complicado La empresa se puso Ahí con unas reglas medio rarillas Da aquí ulteo Yo creo Me coma Porque escucho gente también allá Va Diosito santo Que estás aquí Confío en ti Hola Se les dejaron caer como pirañas Oh, igual podemos hacer eso Mi coma Dale, dale, dale Está reviviendo Lo tengo aquí en la puerta Dale, patea Rostísimo el blood Rostísimo el blood A las desplegadas A las desplegadas A las desplegadas A las desplegadas Buenísima Buenísima Vale Vete, vete, vete Vémonos, vémonos ¿Era un solo ese güey o qué? No sé Qué bueno que te la agarraste Un botiquín, güey Con eso ando chilo Qué buena Bats Si puedes Si te sobra Si Ay Esos vatos Qué jariosos La jariosidad de la gente Están cabrones Va, qué buena Mi ulti 40 Tengo materiales Para el pelotón Ahí sí Es un acelerador de chill Hacemos ¿Qué deberías hacer Tien con Dempre? Y salirte de la empresa Ah, yo con Dempre, güey Ya acordamos que Me va a comprar una casa A ver si es el Dempre Hasta ese entonces Ahí nos ponemos a hablar Es de pinche Dempre, güey Ya viendo, ya viendo A ver qué pasa, bros En los siguientes meses Ay, te rifaste, loco Nomás alcancé A medio putear el vlog Pero Dice, mira la obra ¿Qué pedo con la visa? ¿La visa? Tengo la cita todavía, bros Pero el pedo es de que Quieren que los tres originales Vayamos, bros Si no, no se va a poder Uy, aquí tengo gente Acá andando chido Andando chido, Lero ¿A muy últimas Poder si comprender En el Tulas? No, güey Es que no puede haber cambios Ese es el problema Si no, así iríamos El suponer que Si me darán la visa Voy por el paquete Un arco ¿Lo quieres a comar? No lo voy a fichar Pero la mira, güey Ah, ¿sabes qué? Al arco me la voy a llevar Para andar castrando de lejos Va, déjate, checo Buenos días, Adolfo ¿Quiénes son los originales? Jaguares Yo, Max Y yo, güey Si no vamos nosotros tres No la pelamos, bro Nos van a correr el torneo A escobas Ya me dijeron ayer Me lo confirmaron Es que al principio Es que sí Se iba a poder hacer un cambio, güey Porque Dempry Siempre ha sido nuestro suplente Arriba de mí Vale Atrás No se escucha ese Escuché la cibla Hasta el final Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Estoy contigo Dale La verga Los hicimos mierda Los gatos lo revivieron Tengo ulti ya, mi Akuma Tengo más que volar Vuelve, vuelve, vuelve Sí, ven Sí, ven Jálate Los hicimos mierda Haciendo Oh la perra, amigo Espérame No No, estoy muerto Adiós, Akuma No sé cómo salimos vivo de eso ¿Tienes un botiquín que me pases? Va, te las acepto Nice Alá Yo también pensé que era un solo, güey No se escuchaba a nadie Prueba, ando pegando un chingo con tu sense Eh, neta ¿O estás bromeando? Buenísima ¿Tiene luz del batido o qué? Eh, 1.99 con ligera Y tiene una pique ¿Qué pasa? Healing No tengo nada para curarme Aquí hay una jeringa Nice Hula Qué buena Ah, huevo Bueno, no más Bien nutrido me dejaste Ahora sí comió, bros Ahora sí comí Saca el pred Vamos a echarle ganas al predor así, bros Vamos a echarle ganas a ese predzinho Es abajo, ¿verdad? Sí o sí Pega el mismo loco con el sal en el piso, ¿no? Tiene más multiplicador de daño en la cabeza En el cuerpo creo que sí es lo mismo Vamos a jugar aquí de abajito a la izquierda Va Ay, ahí es lo que pasó con el Dempere, güey Sí estuvo bien horrible Es que les digo, güey No es mamada, no es mamada La neta, güey A lo que son los latinos Siempre nos discriminan En todo tipo de cosas, güey Que se haga En gaming es uno más Donde discriminan muchísimo los latinos Esas nos la aplicaron tal cual Pero cuando nos la aplicaron a nosotros Sí nos dijeron Es que la regla se está Que no permitimos mexicanos ¿Qué? Sí Cualquier tipo de que Ay Solamente puros americanos ¿Y what? ¿Pero por qué, güey? ¿Somos de Norteamérica? ¿Dónde jugamos? ¿Queremos jugar? No, pues ya se la pelaron Muchos compillos Cariosos ¡Hala! ¿Qué hacen estos vatos? ¿Por qué no se empujan así? ¿Qué hacen estos vatos? ¿Por qué no se empujan así? A ver si es buena Me metí ese tento en güey morado ahí Sí, sí, sí Este güey está roto prácticamente Te cubro Te cubro ahí Voy avanzando poco a poco Ahí estás bien El señor Castle está piqueando, eh Está bien, güey Creo que me puedes asar hasta res, güey, eh ¿Tienes un termo? ¡No! Lo que estás aguantando ¡Eh, eh! ¿Qué puedo convencer? ¡Iy, yy, yy, bro! La gente está loca Más 57 Bueno, está mal Se rescató a los Pontairos ¡Hola, Juan! Por eso les duró tanto el culo a los gabachos Cuando el Yelty les ganó el del Fortnite ¿Hace cuánto fue eso, güey? Ya tienes ratita, ¿eh? Se trabó el audio Y, 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 varía Se trabó el audio Ah, cabrón ¿Cómo que se trabó el audio? ¿Se trabe mucho el audio? ¿Qué pasa con el audio? Por favor, avísenme Qué buena, qué buena Lo que aguantaron Así que voy a la derecha A los Los grifió muy feo Sí, la verdad, bro ¿Le díamos dinero o qué, bro? ¿Qué gráfica tiene? Tengo una 2060, mi José Por ahí Con los de siempre En Flow, cabrón Una 2060 RTX Qué hermosa canción Espero ser la última, Dempry Dempry Ya pon tu casa en Miami Para que no te apliquen la de ayer Miami Las están aplicando un Un sonora grill Los hicieron un sonora grill Oh, güey Se pasaron de la ¿Eres latino? Ay, no Se me olvidó No te podemos poner los puntos Lo lamento Oye, que si le vas a la América Dempry ¿Qué será que? ¿A la América? Sí Ya No, yo le voy a dar al Chivas No, güey Bueno Yo le voy a los A A Burras, bien A Barrotes, don Miguel Sabes que En Colombia Los costeños Que somos de la costa ¿Comen burra? ¿Qué? ¿Cómo que burra? Comen Sí, comen burra Pero burra el animal, güey O burra El animal Sí, sí Pero comer Uno de comer De esa manera Sino de la otra ¿Qué? ¿O sea, tú eres costeño No, Dempry? No Yo como potro Confirmo Confirmo Sí, ahí vienen Dos encriptos Fusbros, confirmado Al Dempry le gusta el potro Cosas que pasan en Colombia, bros No, hombre, bros Colombia es un país Variado, eh ¿Es latino? Sí, pásenla acá Joder Free Fire Por eso me voy a cambiar El Free Fire, bros Puro Free Fire Ojo Dice el Chris Black Que te manda saludos, güey Que es del barrio Allá de Colombia, güey De Santa Isabel, Bogotá Retropropulsores y en marcha Ah, están algunos reales La que La que cuando sacó la basura Me la revisa A las fueras Yyy, no mames Anda diciendo Que eres un vecino Medio mamón El de Dempry ¿Cómo así, bros? El que te se da Por la ventana, ¿no? A las desplegadas Se va a la basura A buscar condones usados A ver si lo embarazo Las técnicas milenarias Ya se fueron ¿Cómo? Los que nos cayeron Nada más vino A robarnos luz, güey ¿Cómo así, bros? Igual ahorita sale La de 7 en... Dice el Brian Que te manda besos En tu arrugado Brian Sí Eh, Brian Ocupo pesada Güey, no tengo nada Reviews, lol Ah, güey, nao No hay pesadas Está cayendo Un pack de supervivencia Desde baja Amigo Buenísimo Cargando los escudos Se cayó Se cayó ¿Lol? Desaparecieron Mordidos Güey, mi maquinación Güey, se suicidó No, yo lo maté Pero se tiró No Con las cajas Tenía morado Ese Tengo Que con orrea ¿No vio el clip de ayer? ¿De pro? ¿Del Tylous? ¿Cuál? Con el dulce El vampiro Del murciélago Uy, aunque Se mata No tengo nada ¿Sesenta y tres? Verga, güey El otro vato me spotió El camino El camino estaba Roto Ah, por la zona No voy a ser Rojito ¿Pero cuál clip Dices El del vampiro Es lo que puedes hacer El del murciélago Y el dulce Del murciélago No, pásamelo Se lo va a pasar Para que lo vea ¿Cómo es que salió? ¿Alguien tiene link en el chat? A ver, bro Se le tiene ese link Ah, sí, su dulce Te llama Te llama Te llama Tylous y su dulce A ver, a ver si lo va Tylous y su dulce Ay, como que lo va a pasar No lo vas en vivo ¿Quieren que me lo baníe? ¿Nedal? ¿Quieren que me baníe la página Del demprine? Hombre, güey Ese güey es bien mañoso Qué bueno que me avisas No lo haga, compa Manda otra vez al demprine A ver, polo No, hombre, bro Nos van a banear Ya me dieron miedo Oye, pues que me vas a enviar ¿Qué me están diciendo Que no lo ponga? ¿Que me van a banear? No, no lo pongan Es que no tiene que ponerlo Solo tiene que verlo usted Qué bueno que me avisaron, güey Sí, igual lo borraron ya No, no mames ¿Pero qué le salió? ¿La quintail no lo cortó? Estoy viendo, estoy viendo Le salió con sorpresa de porción ¿Ago qué, güey? Voy a pasar libros ahorita Que me lo paso el demprine Ahorita se lo paso, mi rica Estaba dotadito Estaba dotado, güey ¿Qué es eso, güey? No, lo cortó Él también lo cortó de su directo Y ya estamos pey Haga cuenta que Dos equipos para acá Tengo aquí Vamos por ahí a sentir party Ok, güey Le cuento, güey A ver He dado cuenta que Que estábamos en lo de que nos robaron Y él estaba viendo Twitter Diciéndole a la gente que fuera Y lo que quisiera y todo Vamos a ver los comentarios de su tweet Y en eso le sale Un murciélago mostrando la tula Entonces Bajó rápido Muchas gracias, mi Sebas Un pito Esta pinche pinche guima por ti, bro Muchas gracias, papito Por ese apoyo Y yo estaba viendo Y yo, yo estaba viendo Y yo, ¿dónde? Y me dejó en los comentarios Y yo vi a alguien Con la foto de perfil De un dulce Y le dije No, es un dulce Eso no es un pito Es un dulce Y él dijo Y él dijo A ver Y volvió a subir Y era un dulce Murciélago Con la tula gigante Con unas borrotas No, ma Es para que borran el clip, güey Pinche Tyler Siendo humilde, güey Pero Está dotado El murciélago Un murciélago De repente Te llevan las ganas De tener un murciélago ¿O qué, Denfri? Ay, me pasaron el link, güey A ver A ver Hombre, bro Cuidado, güey Cuidado, que Ay, sí Acá está, güey Sí, es, güey Ay, se los paso por disc A ver, pásamelo por disc, güey Bro Si quieren ver el video Hárense a mi disc, güey Lo voy a poner ahí Está buenísimo, güey Ah, sí, canal Escríbeme al disc en el privado Que si la pongan Es menos banal en el canal Aquí hay un acelerador de habilidad definitiva Eh, gracias Busquen el TikTok como meme Apex Y les aparece Ahora es para ese team Tito por su lado Antes de que lo banen, güey Antes de que lo tomen A ver, Emma Tengo que ver el clip, güey Va A ver, déjalo, veo Aquí hay un acelerador de habilidad definitiva A ver, bros Eso me va a quitar la tristeza Llega un pack de supervivencia Voy a poner en grande Para que eso me quite la tristeza Y vean mi reacción A ver, bros Mira nomás el coche Que tengo atrás Que tengo la almohada saliendo Hay distensa, bros Por eso no traigo cámara Que me da vergüenza A la madre, güey Ya está, mi cámara se atrabó Es buenísimo, güey ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pipa, pipu, pipu Ahí está A ver, pásamelo Pásamelo, bros Un cargador pesado ampliado Nivel 3 Uy, eso me entras, güey Chale, te secaste las lágrimas Aquí hay un cargador de francotirador ampliado Nivel 3 ¿Cómo? No se me iban las lágrimas, güey El pinche rimel lo traía corrido, bro Ponlo en comentarios No, hombre, güey Nos van a banear, Robin No lo puedo poner Mejor escríbanme al Discord, bro Se los paso ahí por privado No, hombre Ando todo tristón, Diana Yo triste no soy guapo Soy tristón, nomás Eh, no Regresen a la Tulacán Ah, esa Tulacán está baneada ya ahorita Por un momento Hasta el clip del murciélago, Diana Al grupo de Watts Va, al grupo de Watts ¡Bros! Los que son colaboradores Los voy a mandar al grupo de Watts Y quien no sea colaborador Y quiere verlo Mande mensaje por Discord, bro Adi Pro, esa cama está recién usada Tú, tú que sabes, güey ¿A poco tanta experiencia tienes, David? Mi lomito No, hombre, bro Quien te viera, eh Es cabrón, es cabrón ¿Ya lo vieron o qué? No, ¿por dónde lo pasó este, güey? Por Discord Neta, a ver, déjalo, veo Es un dulce A ver, déjalo, veo No me aparece con los reacc... A mí no me lo pasaste Me lo pasaste por mensaje Sí, por Discord No, no me llegó Ah, se lo mandé Fue al Tylus, güey Se lo mandé Bueno, real Ya te lo mandé A ver, güey Pero igual lo vas a aceptar, ¿o no? Güey, es que sí es cierto acto, cabrón Nah, güey, me siento bien aguitado, güey Como que tengo ganas de reírme Güey, ¡ah, no! ¡Qué cagado, güey! Güey, le va a gastar un pito ahí Ah, no va, güey No sé qué era, güey No, es un dulce, güey Cuál es un dulce, güey A ver... Ah, la dulce, pendejo Es un dulce, güey Es un dulce, güey No, es un dulce, güey No, es un dulce, güey Cuál es un dulce, güey Ah, no sé, mierda, güey ¿Cuál es dulce, güey? No, es un dulce, güey Cuál dulce, güey No sé qué es lo que usted se come No sé qué es lo que usted se come Tim... P... P... Ah, no va a ver, bros Ahorita lo paso, bros Ahorita lo paso al... Al... Algo de colaboradores Está muy bueno, está muy bueno Ese pinche clixito A las desplegadas A la verga Qué buen clip Ya le dijimos que lo suba, pero... Censurado Censurado El tanco haciendo ahí abajo El dulcetito De acuerdo ¿Alguien otro, tío? Veo un guardillo ¿Ojo? Ah, ok Aguas Timpito, murciélago, bros A partir de ahora El dulcetulón, güey El dulce de dulce Estaba bien morado, güey El dulce de carne, güey ¿Cómo me meto el grupo de colaboradores? Eh, escríbete ProFamily, bros Allí en el buscador Y te va a aparecer el grupo de colaboradores Ahí te metes Y te vas al grupo que tengo ahí fijado, bro Ahí te metes el grupo de colaboradores, así Buenas noches, mi Carlos DJ evolucionó DJ evolucionó, lómito Nah, hombre El clip del mes, eh Voy a andar creyendo, güey Voy a andar creyendo que no Que no viera qué pedo, güey Desde el principio se ve que es ahí Un dulce de carne Es un dulce, dice Buenas noches, mi Claudio ¿Cómo andas, bro? Nunca ha pasado, mi lingua Te lo paso Después de la partida Te lo paso, bros Para que vayan Para las palomitas El dulce, güey Uff Pues ahorita pelea Está un poquito trance, oros Vamos ¿Cuál dulce vendejosa en el dulce? Surpresota, se comió Podríamos escanear Sí, qué feo Sí, vengan Vienen ahí Se les da cerebro a la boca No, vale, por la coriña durante el momento Lista para ignición Tengo doble, que era sin carretero Echemos un destato a este guardi Me está hablando Desde ahora, los aparatos electrónicos deberán estar en modo Esta silucia está aparte Ya le hicimos para la munición Se sale un dulce No, se sale un dulce Aquí hay munición ligera Aquí hay munición de energía Un buen dulceño Ese la de entregar del dulce que de un pericinio Ese me estuvo muy largo No es por ser de X-Miles Pero el anillo se mueve Y aún no estamos dentro Examinemos este cuadrante de aquí Recargando ¿Qué feo? Yo vi alguien con una foto de perfil de un dulce Y yo dije, ah, lo confundió con un pito Toma tu dulce Toma tu dulce Ya no hay manco 2 Let's go, vibrian Sale la win o qué, bros? Para ese pinche predator Síguele, papito Sigue bastante bien Yo, pues en primera vista Ya sé que es un pito Pura madre que era un pilino Era un dulce esa madre A las de... Podríamos escanear esta zona Se ha lanzado un duplicador Un duplicador está entrando en órbita Encantos Para que nos maten en una tarparía Aquí hay una por dos Voy a ir por esta Uy, esa por dos me la llevo Podríamos escanear Eso tiene escrito ¿Qué rollo, mi Carlos? Eh... A ver, ahorita el problema no es la vista, bro Pero el problema es el equipo, hermano Mira Una rampage por aquí Usted no es dulce, dice El problema ahorita es la... El equipo, bro Ah, pero igual está hacia arriba Sí, hacia arriba Lo mejor sería... No, ahí arriba No, ahí arriba está bien No ves a nadie, de momento Arriba sí salimos bastante bien ¿Qué pedo, mi Vio? Yo más a ti, pinche viejo sabroso ¿Cómo estás? Tenemos que ir los tres, mi Carlos Si no hay Gigi, bro ¿Para qué lo tapan? Ya tendremos puntitos ahí Ya, free point Gracias, genial, señor Apex La clase era un botiquín Estoy fabricando Un minuto más Viene gente, creo Sí, viene gente Aquí ando spoteando bien rico Están avanzando las pulgas Llegué un poquito jodido Sí, ocupamos levantarlos Ocupa ayuda A la perca, me suben los tres, bro No, no puede ser nada Avanzaron los tres frixiños ¿Les dio otro equipo a ustedes? ¿De atrás, no? Sí, de ahí 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 Sí, hágale sangre Igual le pueden agarrar Vela por ahí, no Llegaban los dulces, bro Ahí tienes una derecha Agarro y lo regaló de noche Sí, 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 sí Para que pueda ahí hacer algo Mientras el otro equipo avanza El otro equipo les va a querer avanzar, güey Lo regaló, lo regaló Todo bien, todo bien, todo bien Vale Estén los castrando A ver si puedo recoger mi loot De pura casualidad ahí Sí, voy a bajar, eh Aquí no tengo como agarrar mi loot Me voy a lootar esto Y a ver qué encuentro Para pelear Más 300 No, no me marcan Les llegó otro team Les llegó otro team A los de arriba, ¿no? ¿Se puede hacer tiparín eso? Sí, dejamos que se avance, ¿no? Dale Al menos para agarrar mi loot Estoy marcando y no me marca nadie A las desplegadas Ah, el otro team se quedó ahí No avanzó Ya había la rata Está ahí escondida ¿La matamos? Sí, sí, sí Ocupamos ese lootcito Vamos para allá Uy, de arriba ya se pusieron A tantos en nosotros Listo Está bajo en nosotros, sí Vamos por allá, güey Sí Vamos a tener ulti Está casi roto Es una vanga, lorgo, güey ¿Lo puedes marcar? Lo rompí Me romperon de atrás Agarra ese refresh Va, va, va No, él está cubriéndole aquí Poco el arriba Ahí está Hay que avanzar con el Akuma Dale, yo estoy bien, ok Voy full full contigo Me disparan Ahí vienen Ya están peleando Se devolvió el vato Lo tengo aquí Tiene Mastiff, eh, la Maggi, para que te den cuidado Buenísima Buenísima Dejo refresh Solo quedan dos pelotones más Es la recta final A las desplegadas El anillo está cerca y aún nos queda un hit A las fuera Necesito usar este equipo Tengo que recuperarme Quedan 45 Por suerte el ratito indicativo A ver, bros, ahí tienen el video en comentarios del Chris Black Lo voy a dejar un ratito Lo voy a dejar un ratito y después lo voy a borrar Para no tener problemas con Con el Zucaritas Para que vayan a A verlo de una, bros Y me dicen que tal les parece el dulce Están aquí enfrente estos vatos Nos vas a llegar Están presionadísimos los panos Están presionadísimos los panos Están presionadísimos los panos Afirmativo Afirmativo Llevan el lift Alas, fuera Ligeras tienen Aquí hay munición ligera El otro equipo donde saca Tengo un enemigo, cerca Pusieron zip line Ok, para con nosotros Más de residencial En el enemigo Podríamos escanear esta zona Podríamos escanear esta zona Deberíamos ir a mí Esa ruta no está mala Si nos cierra la zona Si nos cierra la zona Atención, que a nada A la escuela Aquí estoy súper bien también O no tengo zona Tenemos que ser los primeros en avanzar La piedra de acá está muy buena Pero aquí es el otro equipo, ¿no? ¿No te marca Ben Prey? Estará abajo de ellos Hay que ir a ese entonces, weón Para que no nos agarren ¿El pedo es cómo, weón? Pongo la gato y ya me pongo Lo que salga, joder Uy, no puede salir Cúrate, Ben Prey Hay un tolito ahorita, eh Dale Creo que este equipo de arriba Aquí estoy más o menos, eh Podemos ir entre las piedras También Aquí estoy muy bien, muchachos Ya puede pasar, ya puede pasar Abriendo fuego Me están dando A las desplegadas Me los han no medio farmeando esos, weón Rotece, weón Me forzamos ulti Ese equipo de ahí, que está hecho bola El otro equipo está también casi roto, los dos Viene, viene, viene A la verga El chapi, el chapi, un poco es el chapi La verga, que me ingresa a rato ya Vamos aquí Ese güey Buena Buena, acá a la derecha, el último equipo ¿Qué pedo con el chapi, wey? El pinche Tarzan, wey ¿Qué pedo? Se le queda tonto, wey El pinche Tarzan Sois los campeones de Apex ¿Estás jugando los teamlines? Si Que bueno, bros Va, bros El vampiro con dulce nos echó paro GG, baria Que karma el chapi, fue el que remató Andale, si es cierto, wey Andaba jugando al murciélago el chapi, bros De nada, te preparaste el den por ahí ¿Ya me puso en la casa? ¿Ya me puso en Miami o qué me puso? ¿Qué pasa con el video del link que pasaron? No me deja entrar Híjole, bros No se puede, dicen A ver Ahí lo mando al grupo de Whatsapp Para quien quiera verlo, bros Y lo mando por Discord Me escribió uno El Alexis, bros Ahí se le mandó el Alexis Y... Lo mando Ahí está, señores Ahí está, señores Ya lo mandé por el grupo de Whatsapp Y lo mandé también Aquí me está escribiendo por Discord ¿Cómo no? Sí, señor Haz que no puedan dejar de hacerlo Ah, sale Vale, verga Te probajé 400 puntos No pasa nada, bros Un día más en la oficina ¿De qué te aguitas? De nada Es un día más en la oficina No tengo No tienes Whatsapp, María Es que es un clipazo ¿Tienes Telegram, María? Ese pasó de... Ese pasó de lazo, güey De mame Yo doy las órdenes Aterricemos aquí Y pero mejor muestra el video, eh Pa' quedarnos sin página, bro De chill No me hagáis caso Tengo hambre No sé lo que digo Pa' quedarnos sin página De chillcito, pa' ¿Algun hora platino? ¿Tienes Discord, María? Ya vi, güey, man Voy por acá De nuevo Pa' 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 Hola, Vicdo ¿Qué pedo, pinche Vico? ¿Cómo andas? Ven nomás, bro El regalito que nos dejó la vida aquí Ah, moña Ronda 1 Empieza... ¿Cómo entra Discord? Con el comando Discord Te va a arrojar el link Para que te jales El regalito que me fue por aquí Para que me lo hubiera subido, güey Tú no estabas en stream, ¿verdad? No, yo no estaba en stream Atención, print Yo hubiera subido porque dije que era un dulce, güey Yo vi una foto de partida en dulce, güey En dulce, güey No va, güey Chichupirula ahí ¿Un dulce? No, jala el comando ¿Cómo no? Ya te lo arrojó arribita de ti, loco De que jala jala Lo ponemos a jalar Hay humildemente Hay humildemente dos triquis Yo vi una paleta ¿Quién hambre trae, güey? En pan pienso, güey Está bien, está bien Así pasa, güey Las paletas locas El dulce que te andas comiendo Me van a adicionar acá en el chat Alas fuera El dulce tiene más bolas que yo Aquí hay munición de energía ¿Cómo hace? ¿Hace stress, amigo? Llega a sus gustos Alas desplegadas ¿En la morada? ¿Hace eso acá en el azulito? En el morado El morado Sí, igualito El nombre es como parís Ah, ok, ok Ey, ¿tienen bat de sobra? Yo te puedo dar una Daí, me lo somos Rompemos esa ultión Sí, ¿tienes ulti no, Dempry? Ahí te dejo la bat, Dempry Voy por allá, voy por allá Bueno, lo arremato Voy por ahí Voy por ahí Esa nada, el batillo Muerte este güey Alante Se la aventó Se la aventó Meja, meja, meja Rekord Ey, de novena por el banner La oreja en que todo Es verdad, es verdad Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Se está yendo full izquierda, ¿no? Lo escucho por acá Ahí viene, ahí viene, ahí viene Está rota, está rota este güey Cúbreme, cúbreme, coma Muerto uno, muerto uno Me curo, me curo No puedo curar No, vamos a matar una bombista Los demás están ahí curando algo Sí, están reviviendo El otro está acá arriba Este el ese, este el ese, está sola El de los banner, ¿no? Ah, me van a matar Mejor me finiceo y lo recibo aquí Qué regalable es mi kilo, bro No, cómo me agarro ángulo por derecha Ah, no, no F***ing diceo Yo creo que si no hubiera sido por esa bomba La sacaba La sacamos Sí Sí, la sacaba Se me hizo bien curado porque yo también pensé que el equipo de la del que matamos el primero Y de repente salen dos culeros de atrás de con los dulces güey Una duda, ¿ahora quieres que forman a GG? Eh, yo, yo y yo, bro Solamente yo soy una GG ahorita Soy, soy a GG, bro Es parte de la vida si es japonés Un día más, bros En esto llamado live En esto llamado vivita, hombre Qué pasa, qué pasa Qué pasa Ese GCN está bien perra La GCN está muy buena, bro Recomendada por la casa, eh La verdad sí quieren estar subiendo puntos acá de manera chill De manera Es a gusto, bros Disfrutando del paraíso Llévense la GCN, bros La GCN está muy buena Bien humilde ¿Por qué, perritos? A GG ahora se conforman por disfrutar los huevos del murciélago Jajaja Ese güey Es la líder de salto Agüeva, agüevo Me ha gustado, me ha gustado, bros Él le envió un mensaje al Tylos Le envió el murciélago ese Y le dije, bueno, llegaron los dulces Jajaja Los dulces moraditos Empaquetaditos Qué pedo Ni quien te tope, perritos ¿De qué hablas? No, no, no Va, vamos por ellos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hoy viene su hormonal o qué, perritos? Ay, lo mío A ver Voy a llevar esto Y esto A ver, un turbo chacha me avisan Y un pesadita Para el chueco Qué buen loot hay aquí, bros Qué rollo con el loot que hay acá Gracias por el loot Y Fibarilla Hoy voy a llevarla Y7, bros Que ya saben cómo anda pegando Como papá Recién salido de la Netzo Y me la voy a llevar yo también Ya voy a ser parte del club Ya me uní al club Yo ocupo una bolsita O un turbo cargador Ahí se ven Acá dejo otro azul Acá tienen su dulcecito Que bien melón ¿Te tomas desalucinógenos o por qué no están alucin, perritos? Ya estamos dentro del siguiente anillo Sí Sí, igual Pregunta, pregunta, perritos Sí, ya saben que estamos acá Me voy al techo a escotear Uy Ando Camina ¡Eh, viene conmigo! ¡Me vienen los tres perros! Sí, sí, sí Subieron 34 Qué bueno que sí hubo sonido, bros No me morí ahí Oye, ¿cómo estás, perritos? ¿Todo bien ahí en Tijuana, güey? ¿Qué bueno que sí hubo sonido? A las desplegadas ¿Dónde están arriba? ¿Dónde están dando? Tienen ahí unos chiquitos que me pase ¿Ven por ahí? O sea, hay 3-3, tío ¿Puedes pasar un chiquito? ¿Una rogadita? Echemos un vistazo a este cuadrante Eh, por ahí atrás Chaper, casi roto, lo metí en 68 Buenísima Cargando los escudos Me cubro y voy por él No tengo idea, bro, de qué pasó ahí Arriba ustedes, arriba ustedes Arriba ustedes Arriba ustedes, está la Braison esa Me ocupo curar La ayuda nos lleva a nuevas cotas, Newtie El otro vez se les acerca fue allá arriba y a la izquierda también ¿Qué pasó? A las desplegadas Ahí, en la izquierda no se lo hizo De un enemigo Cuarta hora Ya pasó Ya estoy contigo, mejor No, voy a subir ya yo con Dempray Están subiendo Están abajo de mí Están abajo de mí El caso casi roto de nuevo Rotísimo el pana Falta la morra esa Cuarta hora, ¿sí dónde se ha ido? Eliminé a un parrillo Alas desplegadas 34 Ah, se está pelando la morra Voy por el turbo rápido Lo voy a poner Bueno, aquí está el globo Ahorita vengo por esa vaina Ya va, ya va, ya va Va a poner el tiempo para devolver Alerta 5 Alerta 5 Alquirí en posición lista para ignición Recargarlo Ignición adelante Me la cargo Lootemos en sus panitas El dulce Tira el de dulce Gano real Uy, a Twitter no encontré nada Pero ese link, literal, que estaban poniendo en comentarios Lo spamearon El link de comentarios No lo encontraste ¿Qué te parece? ¿O te dice que la página está asistente? Pues todo bien Así carro Pero con solo los tres ¿Qué? ¿Te quemaron el carro? ¿Qué perrito? Nah, malo perro Hubieras hecho el truco de autos voladores No, dejándome mamadas ¿Estás bien perrito? ¿Estás bien allá con el pedo de Tijuana? Súbela al Kevin, por favor La poca está muy bajo El Kevin, me lo den por ahí Déjale, subo al Ah, me lo voy a llevar Aguanta, que estoy subiendo No voy a dejar las caudas Déjale, subo al Kevin, me lo den por ahí Quizá tenía algo Un cargador pesado ¿Volví? Alá, alá, alá ¿Qué le hagas? Aquí vienen dulces ¿Qué me llevo? Pero esto está más grande Va a ser el ator en la garganta El destapamocos El destapamocos Alas desplegadas Podríamos escanear esta zona Ahí se escucha bien el Kevin Melo ¿De Emprey o qué, banda? Sí, pero venga a tu casa Que no tengo internet esta semana Sí, entonces tengo el juego Ah, cabrón Pues que vives en la sierra ¿O qué, Miery? ¿Por qué no tienes internet esta semana? Voy a castear una batería ¿Qué fue lo que ha pasado por allá? Se lo llevaron los municipales El internet ¿Qué es lo que ha pasado? Uy, me han robado Cuídate mucho, perritos Cuídate mucho No vaya a ser que hay en Tijuana Te agarren y Te toque, bro Hasta dar ahí los calzones, hermano Cuídense mucho Hay la banda de Tijuana De Chihuahua, señores Los queremos bien ¿Por qué no se toca la hermosa? Es que esto es triste, bro Tenía el ritmo de corrido De tanto llorar Ando triste Ando triste Ando triste Ando ahorita No hay cámaras No aviso, bro Se escucha perverso Que tal si te la van a nerfear Pero yo la senté muy lenta Muy pesada Sí, está lenta Pero sigue jalando Para Rank sigue jalando, bro Tienen como abrir esta vaina, amigos He encontrado un compartimento explosivo Sí, tengo Un dulce A ver, échalo, échalo Pues qué dulces comes, eh Aquí hay una mejora de arma Perfora cráneos Hola, es que ¿Vamos bien, bro? Y andamos subiendo buenos puntillos ¿Cómo ando? Tristón, pero feliz de estar aquí de vuelta con ustedes, papito ¿Tú qué rollo, bro? ¿Tú cómo andas? ¿Qué ha pasado, misera? Bienvenido No, pero no, la calle viene si me quise quebrar Pero tiré muy bull Yo tiré maldifo de rotación Predator Ahora están en jaula Me les pelé sin pedos Ah, güey Buenas noches No marca nadie desde acá Eso es el Predator No solamente te da un dolor espectacular a cola, bro Sino que te prepara para situaciones de vida o muerte Uy, pero cuidado con el agua, eh Ya sabes que tu mayor debilidad como Predator es el agua Hay que tener mucho cuidado con los baldazos Ahí sí te doy la bendición, mi leo Un besote en el puro Yoplay, mi Jesús, que no compartes Nada más, ya me voy a dormir ¿Por qué tan temprano, mi Saran? ¿Ya tienes achaques o qué, bro? Quédate, no pasa nada ¿Por qué tan temprano, bro? Sigue por aquí, María ¿Dónde estás, María? ¿A poco volvió? No, no hay No hay Se la llevaron ¿Qué rollo, Saulo? Si pasa mañana hay que trabajar ahí Ya deja el trabajo, hace ProPlayer, mi Saran Pero no le digas a tu esposa que te diga eso, bro Se enoja Te escucha cortado tu micro ¿A poco así, bro? ¿Qué pedo? ¿Se escucha muy cortado o qué? No sé qué está pasando con mi micro Hola Probando, probando ¿Qué tal me escucho ahí, bro? ¿Me estoy escuchando cortado? Probando, probando ¿Me estaba bien muerta Val? Sí, pero... El modo zombi sigue sirviendo Ahí tiene la confrante de aguas Te va full, te va full Ponte ulti, Dempri Roto, roto, roto Lo tengo que casi roto Me está pegando mucho al arco Trata de sobrevivir, Dempri Me ocupo de curar Buena, buena rematada En cuanto puedas, caráte por acá Vuelvo Lleva al otro, güey Me curo, me curo full Está roto, está roto a la magui No, no tengo nada No me pruebe, no pruebe Lleva un güey aquí Roto Verga, güey, si el otro equipo me dio full Aquí hay un enemigo ¿Me pueden aventar, Lleaf? Me están disparando Me quiero rematar Ahí viene No lo veo Buenísima Ya estoy bien Casi mató a su... Bengalor Es un desmadre, güey, no sé qué pasó bien ahí Está muy bien Está muy bien Estamos chill Otra vez la Bengalor, bye Está ahí sola, está ahí sola Alas desplegadas Laval, alimento, fio Ya, vamos Casi rota ¡Gosta! 26 flash ¡A la perga, güey, un kreiber! No, no es un kreiber, es un sentinel, desde lejos ¿Un canstone o no? Sí Está lejicemos Ya me estoy quedando sin balas que sale. Yo sin heal, wey. Estoy recargando mis armas. Te acabas de ganar un trago. Pero de todos lados, wey. De todos lados, hay un long range esperando por tu salida. Ay, Dios mío. Ojalá lo hubieran de pro. ¿Quién tuviera un dulce en este momento pa'l susto? Examinemos este cuadrante de aquí. Quiero un long range, pero no necesito. Kevin me lo den por ahí. Es temprano pa' andar de descanso. Estamos de bellaqueo. Pa 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 pa. Mil gracias. Recibido. Me están disparando. Esa última hay atrás. Puede ser duro, puede ser duro. Hay uno atrás ahí curando este escudo. Hay uno atrás ahí curando este escudo. A las desplegadas. Un momento. Un ratísimo ese wey. Me metí 111. Tira una estrella a la izquierda. Ahí se va. Roto, roto. Me metí solamente en este morado. Cargando los escudos. Ahí fue uno en el sibling. Me están disparando. Roto, roto el golpe. Otro wey, otro wey también. Vamos aquí. Recargando. No, tengo escudos hermanito. Eh, yo tengo tres bats. Te doy uno. Ahí. Cuatro bats. Acá hay cajas igual. Esto no lo hemos looteado. Podremos. Buena pregunta. Oh, arriba se están peleando. Podríamos holear a ese team también. Mataron a un solo, ¿no? A ver, chécate si se puede holear. ¿Estoy viendo? Ahí viene. Ah, viene. Ya están acá. Oh, pero dejé un tiro a uno. Recargando el velo. Recargando. Están poniendo vatos. Si peleamos nos van a ganar. No, 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 no. Sí, hay que aguantarlo, eh. Sí, ya están tres. Acá ahí esta vela. Uy, ching. Oh. Mira, esto se... Se tiró. Recargando escudos. Me estáis. Ay, yo, un tiro vlot. ¿Tú miran esos vatos? O sé que pasa nada. Hay una chima de adentro. Me están disparando. Me están tirando el voodoo. A ver. Podemos aterrizar. Acá tomaron un, wey. Si lo puedes rematar para joderlos. Laのは en la zona. Los escudos. Ahí está. Recargando. Recargando mis escudos. Arte. Recargando mis escudos. Mataron al vlot. Acabamos de abatir a la parca. Estuvai desviado. El equipo ya esta jodidito Hay un botella arriba Esta medio roto ese vato Ahí anda el Gibi castrando con el Sentin un ratito Madre Una que nos pegue y ya nos deja en la bebe Y es el trailer chiquito Tienen pesadas que me gusta Desde allá arriba no van a tener mucha suena No Acá sale full focus 130 al alo 36 El mismo Uy los asonea todo mundo hoy Casi roto Casi roto el Gibi Estan yendo derecha los vatos Recargando escudo No se que intentan Ahi siguen Ya se tiraron creo Si si ahi van El Gibi castro roto El Blood castro roto tambien La Loba castro roto tambien Hola Ahi tengo un cabron conmigo Abajito Oh te vi te vi te vi Bebe Estan escaleras Estan escaleras a la derecha Me lleno Me lleno Y gastaron cúpula ¿Tienen links ustedes? Si si tengo Pero no va a subir estar ya Va te aviento Te aviento Se la peguenle el escudo Roto Lo va a tocar Lo va a un tiro Lo va a tocar ahí atrás Salen 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 Mate a otro wey ahi Vamos abajo de ustedes Si No estoy bien No tengo nada de escudos Pero tengo muy buena posicion Rotoisimo el Gibi da un tiro Lo puedes cancelar el heal Lo puedes cancelar No No tengo 10 segundos La Loba no se puede wey Quítate quítate pinche cúpula Quítate 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 Nos esta haciendo mierda A la del Gibi Martos Bueno Seamos de abajo El Chapi tiene rojo El Chapi tiene rojo El Chapi tiene rojo El Chapi tiene rojo Lo tiene la ulti arriba ¿No? Y ahora Muéstrame tu corazón No tengo nada de escudos Los escudos están recarados Eh yo tengo Me queda uno ¿Balas pesadas tienes? ¿Balas pesadas no? Tengo pura ligera Pero con eso lo hacemos ¿No? Aquí tengo una termita Vale La voy a volar Sigue arriba de ellos Tienes termita ¿Me la das? ¿Me la das? Si Dame, dame, dame la termita Te doy las pesadas Tengo una de fragmento Aquí hay una granada de termita Alas desplegadas ¿Puedo mejorar la rampa? ¿Mata uno a una puerta? Oh, si, 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 si ¿La termita la tienes? Yo no tengo nada Sí, yo Tú dime, tú dime ¿Cuándo? Voy a ir por otra puerta Esta, esta, esta ¿No han tirado? Uh, rapidísimo Bueno, salta uno Buenísima ¡Miche rampa, güey! Que buena Ahí está su dulce Ahí está el dulce Sois los campeones de Apex ¡GG, droooooooos! La rampa Hice un parote ahí Para ese último Pipis ¡GG, mi bico! ¡GG, mi Antonio, mi Ángel, María y chichi! Llegando viene esta joya Le echamos ganas, mi Zan Para que te motives, bro La rampas, la rampas Yo tanto que le hacía el feo, bro Si, miren, ahí nos dio la win, la rampas ¡Ja, ja, ja! La free win GG, me despido con la vida que viene que seguir con la vida de Pret ¿A poco ya estás en la vida de Pret, rica? ¡Vamos por ese Top 1! ¡Top 1 la vida real, bro! ¡Un pinche abrazote, mi rica! ¡Gracias por haber estado por acá! ¡Voyate un chingo! ¡Te vamos a extrañar! ¡Mi Víctor, mi Vegar, mi Jordi! ¡A poco sí, león, hombre, wey! ¡Le vamos a echar más ganas, bro! ¡Ja, ja, ja! Pero antes tuve chingado a la madre del gordo mamón con el Sentinel ¡Ya sé, wey! ¡Ninche gordo, bro! Estaba pique y piquele y piquele la cola, bro O sea, a uno Ese Sentinel otro día muy pesadito, el canijo Pero bueno, eh, hay que ver el Sentinel, bro Endulzados ¿Estabilizadores? ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué endazar? Porque no voy a poder ir al torneo de presencia en Estados Unidos Podemos hacerla espectacular No más por eso, bro F en la chat ¡F en el chat! No más por eso andamos tristes De chill ¡Chingados! ¡Chingados! ¿Tampoco Ricardo es presta a Maulipa? ¿Ranquea ya o qué? Sí, wey Necesitas conocer más al Rika Necesitas conocer más al Rika Necesitas conocer más al Rika ¡Ja, ja, ja, ja! Ese Rika es... Un Traejar en toda la extensión de la palabra ahí en Tamaulipas Vean los equipos acá 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 vamos y vamos a tirparearlos Ya se están pegando Llegando finos para esa tir Mmm... Yo no... Eh... Ya, ya... Vamos a usar el globo Para... Unos pilotos Papapapapapapapa Dan 반 Les mando un dulce, bros Les mataron a uno ¿A poco el incio? El humilde, me habían quedado el humilde Están salidas, están reviviendo Ufa, está un tiro Voy para allá Hay un caído, ¿no? Ahí va, corriendo Confirmo Bueno, bueno, acá Let's go Viene un equipo de capacitores Puede que vengan Oye, Dick Pro, estoy bien feliz A ver, vamos a escuchar esa gran historia de amor y superación Voy a craftear Dice, oye, Pro, estoy bien feliz Ayer cuando gané mi partida para subir a Master Mi novia que estaba en el cuarto de al lado con su amigo gay haciendo su skin care Estaban tan felices por mí que los escuché aplaudir Yo ya gané la vida Es que tú ya ganaste la vida en el amor, en la amistad Antonio Pero qué pedazo de vida tienes tú, Antonio Tú ya ganas en todo lo que se conoce como vida Te mando un abrazo, Antonio Pues a mí es mi mayor pésame Qué grande que eres Pero más grande Es tu amigo, dice tu novio Un saludo para ti, Antonio Y que viva el amor siempre Que viva el amor Y la buena amistad ¿Quién aquí en el chat tiene amigos super buen pedo como el Ricardo, bros? Nah, hombre, hermano Ese muchacho Me da envidia de la buena Más grande que el dulce Bueno Hay que ver, eh Hay que ver Yo tengo dos Venga, Felipe Dos rodillas Digo Dos amigos Puro hombre afortunado aquí en el chat Andaban comiendo dulce, bros Aquí hay una culata Aquí hay un cerrojo para escudo Aquí hay una pila para escudo Más grande que el dulce Eso sí, quién sabe, bros También yo Ando diciendo cosas que Que son un poco Atrevidas Pasen de lindo el video Ahí está, ahí arribita Las naves spamean hace ratito Yo sí Sí, cheñol Yo, perro Mi mejor amigo Nos conseguimos porque tenemos la misma novia Hermanos de leche somos Tú le pediste a Dios un amigo Pero te conseguí un hermano Qué grande, bros Dios plan Hola, hermano ¿Cómo estás? ¿Pero qué pasa con el torneo T-Pro? Acá Tecamachalco Daí es un tío, bro No llega el internet Hasta ahorita ¿Cómo así, bros? Lo bueno que hay en Tecamachalco Todo anda tranquilo Lo bueno, lo bueno ¿Qué pasó con el torneo? Pues tenemos el asunto De que si no vamos Los tres integrantes Deaje que Con el que clasificamos Al torneo No se va a poder hacer nada Nos queda de pasito Let it go, let it go Y pues ando bien tristombro Porque pues No creo que se vaya a poder hacer Aló, ese vatú Es el El Lou ¿Ese, güey? Sí, no No sé, entiendes Podríamos navegar por aquí ¿Era el roto de la pasada o qué? Sí Voy a irte aquí, muchachos Una rotación Lista para iniciar Signición Táctica Medio, hombre De dulce Una retracción dulce Ahí, ahí, ahí Ahí tenemos Se tiraron Se tiraron Sí, sí Va subiendo un solo Está aquí en el segundo piso Está como aquí atrapadito No me lo marcó Se tiró, creo Sí, etc Estoy recargando Mis escudos No sé ¿Qué quiere hacer? Nadie De momento Estamos bien Estamos súper bien Hola, Luigi ¿Qué pedo con tu vida, Luigi? ¿Quién te raptó, carajo? Están abajo los tres, güey Luigi, ¿qué ha pasado con tu vida, bro? ¿Verdaderamente qué pedo? Ahí va, ahí va Preguntó por qué creció La mayoría del predman Nos están basando A sense clásicas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tal vez ya se enfadaron Del drift, Millán, Carlos ¿Cómo? ¿Quién se está pasando, bro? Dime un ejemplo Nos subieron, nos subieron Vájate, vájate, vájate Tenemos que bajar Vájate Vájate Verga, me hicieron mierda Vájate, vájate, vájate Vájate, vájate, vájate Vájate, vájate, vájate Se me tiró uno Este muerto, vete, Akuma La tirparilla está aquí abajo De hecho, están peleando entre ellos, ¿no? No, no van a pelear Sí, 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 van a pelear Se les dropeó, se les dropeó Sí, sí, se les dropearon Con un lift, llego contigo, mi Akuma Buenísima Voy a poner acá para que me rieras acá Ya terminaron, ya terminaron Vájate, cariño Aún tienes cuerda para rato Cojamos la bandera Se puede agarrar el Kevin Melo de Prime Wow Es una parada, rompió una Recargando Empuja agresivo, piensa que somos tres Se van, se van, se van, se van Agarro, van Agárralo, agárralo, me voy Vámonos Vámonos Amuños Lo tenemos, lo tenemos Y... 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 Entonces se les dio las dejas de burras Y tenemos un punto para encontrarlo Alas fuera Andan, el usado es esos compitas Vamos a ir full derecha Podríamos navegar por aquí Me compro Ash a Crypto Depende qué juegas Más agresivo o más tranquilo El anillo está cerca Encantoso Sí, la tengo en dos Espera, respirándome Nada más que... La voy a poner más cerquita Para pasar esta parte del foso Oye, celulares feos Que andan ahí El Akuma habla como El güey de un radio El cochinero Nah, güey El Akuma tiene la voz más sexy Que aún es uno de los tantos ¿A poco se pasó a Sense Clásica el vato, güey? El que aún juega Alinea lo que jugaba Giancarlo el vato Ah, claro Es que me imagino que Ahorita por como el meta Es Mucho de corta a veces Tal vez con las avanzadas Se les mueve un tanto A la Eva La Kar Es una suposición En teoría Yo creo que es más Va Yo creo que es cada quien más A su gusto Lo que ande buscando, bro Yo ando viendo mucha gente Que se está pasando a lineal Y que le está gustando, bro Oh, esto Si lo tienes a Bueno, esto Nada más El avance está ahí looteado Es druculao Fuego hoy bien culero No te quedas poco tranqui La verdad Te voy a ser sincero, güero A ver, deprúdame todo tu inventario Es mucho mejor Flash Que el Cripto va a estar Que el Cripto va a estar A ver, deprúdame todo tu inventario A ver, deprúdame todo tu inventario Quiero verte las malgas Recuerdos de Guadalajara Vienen y van Ay, dios, niña Ay, niña Ay Si, papi, muy ñaño Si, papi Se acerca un duplicador, amigo A las desplegadas Pues cómprate la Ash, güero El Cripto está muy F ahorita, bro Nomás se ve para torneos Si no juegas torneos Ni te lo compras Ya después lo compras Aquí hay una jeringa Necesito un poco de rejuvenecimiento Un momento ¿Te acuerdas de mí? ¿Cómo no? ¿Cómo no me acuerdas de ti? Luigi Si eres el Super Luigi Super Luigi 69 El mismísimo El inconfundible El irreemplazable Porque me voy a olvidar de ti De repente, güero Super Luigi en cuerdados 69 Exacto El Super Luigi Hot En cuerdados 69 Uy, no, hombre Esa Kuma, eh Nos va a cobrar Una nalguita La Kuma Nos está dando luz El bueno Me dio comida Para el año Sí, güero ¿Qué rollo lealets? ¿Cómo andas? Así He conseguido algunos materiales A las desplegaras Welcome Totillón Y un cargador de energía Sieven por ahí Demelo 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 ¿Qué pedo, mijo? Pinche besote Bien tronado En tu mero Arrugadón, bro Nice El Akuma Es cebo Disimilar Eh, un scan Sí Vienen, eh ¿Tienes ulti? Eh, no Sí Yo sí Ya vienen Dejé Tocando Ah, véntete la ulti, güey La ulti No, güey No, güey No se le hagas Casi un otro echapi El echapi Tocadísimo A tiro Se tiró otro Me los bailé Roto ese, güey Otro equipo Otro equipo Otro equipo Otro equipo Va, va, va Ya viene otro equipo atrás, eh Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Uy, qué buen Qué buen cal Vámonos Tienen un botiquín Pa'l chuek ¿Algues van a pelear? No Ya los Yo, yo, yo Eh, yo me quedé Sin balas de energía Gracias Tengo siete Complicado conseguir Acá Puedo lootear acá atrás Acá hay un morado De po' Nice Pa' Miguelito Uy, tenemos la zona De aquí hay que jodear Y de aquí hay que jodear Tranqui Sí 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 ¿Van a pelear? Sí, pelean vamos También Podremos limpiar eso Sí, sí Sí, sí Ya tengo balas Ya No tienes o ya tienes Vale Sí, ya tengo Pero solo 50 Me sirve para una pelea Y ahorita cambié de arma Cuenta la chupada Esa no se compra Esa se gana, Eric Ya le ganas, bro ¿A poco quieres ir a bronce, bro? En bronce asustan Esas lobbies no son de Dios Uy, ahí va por abajo Puskeando como un enfermo En las lobbies bronce No existe de otro Ok, se subió uno al techo Se subió un team al techo Hay un equipo Por el paquete Uy Lígalos Se les puede castigar Están llenos Ahí se va Le voy al último Otro enemigo Se están puskeando Vale, vale, vale Sí, sí, sí Cambiaron de ¿El target o qué? No sé si son los menús Es que se están peleando ya Vamos, dale Al Dale, una Dos Tres Los de arriba Los hicieron un hijo Muy bien Levantando el velo Estoy recargando mis escudos Vale, le hechas de pelear también Acá tienen que moverte Los de ahí tienen zona Va, 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 va Sí, se están peleando Targateamos acá entonces No importa Estanemos esta zona Prómate a uno Tres sacrificado A un oponente Ahí encima de atrás Están tirando Termos Tiene rojo ese bloco Tiene balas ya Agarramos otra Sí, sí, sí Ahora sí Le bajaron a una Se iban a pelear Están peleando Realmente Están peleando full Tocadísimo Dos bajos Tocadísimo Tocadísimo Están uní un güey ahí Buenísima Están peleando acá también Vale, déjame cambiar No, no, no Están los últimos Creo que están por un solo Sí, mataron solo Les full el equipo allá Mataron dos solos Alas fuera Yo ya llevo Bueno, lo del gol Yo también No más ocupo batteries Tienen que me pasen No tengo nada de batteries Sí, roto el bloco Sí, otro Está ahí abajo en el drop Hay que holdear los full ¿Tienes batteries siempre que me pases? Eh, bat Ah, voy con la coma Sí, yo tengo un montón Ahorita que vengas me Pasas algunas Ahí ya vienen Holden, holden Hay uno muy cerca Vale Alas fuera Uno muy cerca acá Bueno Un upgrade Un upgrade Dale ahí Puedes escanear Ahí Lo escaneé Lo rompí Lo rompí Lo rompí Tiene una estrella ahí atrás Se fue para atrás Los escudos Los escudos se están recargando El anillo se cerrará en 10 Roto Uy, toca disisísimo ese vato Uy, me dio un agazo Vienen, tienen que venir El bloca se roto La abre Tocadísima La abre a nada La abre a nada La abre a nada También, muerto Dale, voy La abre, está muy puteada Buenísima Borradísimos Ay, ay Creo que Es un dúo, no estoy muy seguro O es un solo Es un solo Va Uy, me quedé Sin balas Ligeras tienen Que me dan algo Es 2-0 Cuidado, bro Es un solo Es un solo Es un solo Es un solo Es una estrella Ah, es un solo Ah, es un solo ¿A dónde vas? Sois los campeones de Apex ¿Y ahí vamos a salir o no? Me dio un lagazo ¿Cómo? Seguidas Vamos Está muy fácil Qué buena, bros Ya llevamos Para diamante 1 Y con tal Y allí varía Y allí, bueno Y allí, qué buena Chuyas, sota En el yo-yo Apomilu y allí Para que vuelvas, bro Pero no a desaparecerte Sino al stream ¿Qué? ¿Se estaba haciendo Le vi mucho trabajo? ¿Qué? ¿Qué dijiste el barrio? Pero yo vamos a salir No, te toca perder cayendo No mames, Antoni Estoy echándome la sala, güey Banda Si pierdo la partida Voy a banear al Antonio Por eso te amo Besote, hermano En el yo-yo-po Que viva el amor Gigi, mi ema Tenemos fe, bros ¿De qué hora se llega? ¿Predo qué? ¿Hay fe o no hay fe? En este lugar A ver ¿Hay fe o no hay fe, señores? Tenemos que tener fe, trajo ¿Cómo lo haces para que se quede la pared? Nomás para Asomarme ¿Cómo, Ezequiel? ¿Cómo? ¿Poner pared, bro? Bueno, aquí no No es fornairo No, como no entiendo la pregunta Me, Ezequiel Sí, trabajo en vacaciones Ay, che, güey Que andas trabajando Viejos a, bros Están y David ¿Qué fue el torneo presencial? Nada, bros Valió pito Casi, casi Hay problemas administrativos Con el equipo, bros Con el team Prendenme una veladora, bros Para que decidan cambiar la regla De El roaster Porque le den para ir a nuestro suplente Pero no quieren dejar de llevarlo Para que nomás asoma por la pared, creo O sea, hablan del Hedlitch La fe de prides de ayer Que le robaron en el torneo Ya, ya sé, bros Que te quedas colgado en la pared Es que vi que se van a hacer nada más Cuando trepas Pero no trepas Ah, ok Ok, ok, ok A ver Van dos cripto Y uno acá Va, vamos de Fora ya Para eso solamente escalas poquito Hablas de esto Hablas de esto, Ezequiel De quedarte, bro Como si tú eras a punto de Brincar el muro Nada más tienes que escalar Y dejar la animación a medio O sea, cuando estés escalando Y toques la parte del borde Dejar de apretar, bro Para subir Y aquí ya te quedas Como gato montés Observanding Está muy bueno eso Para ver qué rollo Con la gente Tuve que iniciar Un 40 minutos Porque se congeló El streaming Te pusiste los hacks Al revés Misa Los hacks eran En el control No en el celular Y María Simero Esa está muy buena Esa está muy buena Para ver a los enemigos Que están ahí detrás De las coberturas Sin esconderse Te quedas de chismoso Exacto Pero tú ya andan Escaneando Es el salto chismoso ese, María Nunca falla Nunca falla El mentado Salto chismoso Ya escanearon Ya escanearon Los pandillas Medio pérdida ¿Cómo? ¿Ya estamos pagando El stream Sal a Yu Jamie Para que te vayas a dormir ¿O qué, Dienpre? Sí, ya Entrepiernarnos No digas Eso que me pongo celoso Dienpre Ah, par Nos amor Como andábamos En Guadalajara Tú y yo Igual Aprovechando Que no estaba El FBI Rechando Acá está la fiscalía Del estado Uy, hay gente acá Yo creo que con una Q Le subimos Y matamos Al de acá abajo Mándale un besano El Dienpre El Luca Te manda Un besano En tu puro Yo play Ay, qué rico ¿La yuca? El yuca El Luca El Luca Ah, el Luca Un besano Ay, Dios mío Sobrellando Ya se movió Sí, nice Estuvieron ahí Están a pelear Los dejamos avancear Sí, hay que dejarlos Que hagan su chisterecho Yo ocupo ligera Urgentemente No hay F Me vieron que andaba De ladrón Me pueden pasar ligera Ligera Nice Buenísima ¿Qué rollo me va? Buenísima 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 ¿Cómo andas, bro? Dejaban el equipo de Crypto, ¿no? Ya quieres a comerse Ya, ya quieres Ya traía ganas de dulce El equipo que llenó a Atalaya Igual no se fue tan lejos El de Crypto también se fue ¿Cómo? Vamos a ver si se pelean allá Si no podemos pelear los de Atalaya Si no se fueron hasta allá Los arruces andan peleando No me voy a hacer las privadas Y las clases de gustos también La oferta se escucha Tentadora, me lo llegué Atalaya, están allá arriba Sí Vengan Vamos a matar a estos Ah, espere 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 que la coma está ahí Va Aquí está aguantando Mi coma Andan jariosos esos panos Voy a tratar de ir avanzando Mira A través del velo A las desplegadas Las toñé la Chappie La pegan a azul Lo vimos y le disparamos al Chappie Sí, sí, sí Sí, sí Echa tu ulti, Dempary La tira, la tira Rota ese güey Al fondo, feo, al fondo Rotísima Está rotísima Pero feo ese Me ha bajado la Valkyria La Valkyria quedó nada No, me cae hasta abajo Venga Venga Atalaya Atalaya Benísima No, otro equipo Ah, valió pito Ahorita me recogen Les van a subir De donde? De abajo? De enfrente Sí, sí, sí Se van, se van, se van ¿A poco? Ah, nada más que hicieron mi Ni siquiera les dio mi kill Wey, nada más que hacen la maldad Pues acá hay muchas curas Tienen baliza ahí Creo que nos podemos revirar Acá abajo Sí, acá abajo hay una Y puedes caer arriba Si te revivo Simón Vuelo De pronto ya me andan Enchocando los ojos Me va a quedar hasta donde Aguante, va? Ja, ja, ja Ya anda Es quedando como pujo Que padrino Dale, Mieric No te preocupes, papito Si no Ay, quédate con el celular Prendido Yo te arrullo Levanta el libro No quiero que me van bien Cule Wey Oye Lo bueno que se me olvidó Lo bueno que se me olvidó Antonio Te salvaste, mendigo Te salvaste, bro Lo bueno que se me olvidó Porque soy buena persona Ay, enchentón es la mamada Buenas tardes Ya no, bro Gracias a Jesus Ya lo que falta, Mieric Echale con toda Maledicas o qué, bro? Es verdad que van a sacar El stream Lo que hoy lo sacaron Pero por error Según lo que dijeron En Twitter Eh, es un rato Sutearon Sí Ah, pues se van ¡Vienen! Estoy yo abajo, eh, weas Me bajo, wey Ni estoy full, wey Ni estoy full Me bajé Ok, bajé ¿Se ha tirado uno o qué? Está rota la balde La balde casi está rota Ay, a un tiro Buena No sé dónde está ¿Aquí está? No, no, no está ahí Cuéreme, cuéreme ¿Dónde está? Mi vida Buena Buena Ya Buena Güey, qué pedo Ah, pinches termos Me alcanzó a reventar, wey El termo Iba a poner el mío, wey No alcancé Y me mandó a ver un güey Que está arriba de un arco A ver Qué pedo Pasó Nah Qué verga Hice ese team No tengo idea Qué trataron de hacer Era Predator, wey Sí, eran Preds Sí Ah, no seas cabrón, wey Justamente me reventó Pero la última win Es que tenía que hacer tareas Hace Una Dos horas Oh, ya te vas a ir, Akuma Pero los Preds no hacen No hacen tareas Los jugadores de Pro League No hacen tareas Quédate, Akuma Tu única tarea es llegar a Preds No me encanta Tarea jugar Todo el día Exacto Pinche zona, bro Ya la había hecho Es que pensé que iba a tener Un poquito de tiempo Para el termo Pero no Por un segundo No alcancé Literalmente Qué pedo Con eso El cripto De Bonais Enchúlame El Bonais ¿Y cuál es la otra? Ah, perro Ese llaverito El que trae Tú tiene el Zuru Tan temprano Ya apagaste la cámara No, es que ahora No la aprendí Mi Alejo Estoy yendo triste Hoy el temprano De modo triste Soy el Tetristín El Tetristín Chupa la Tamayo Adiós Adiós Abagaste la partida Y porque ganamos puntos Esperad a ver el mundo Desde mi punto de vista Además Va a faltar de janear De bruce Esteban No me espero Adiós Por quien Queda Estoy en dicha Que no vamos a poder Atomeo presencial Alejo Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchu Pal Atamayo Es nuestro campeón Ejame, bruce Yo quiero mandar un mensaje Ejame, bruce Tengo, corrió El, el, el El, el del De los De los De los ¿Ustedes cómo dan, Ambrose? ¿Se encuentran todo bien? Vamos a ver qué procede, ven. Uy, se me... Me dañó la Q, ven. A W. Uy, vi solo una cripta, ven. Eh, despierta y uno rehaga. Volví. Está comiendo dulces, ven. Andaba endulzándome la vida. ¿Qué rollo, mi Ricardo? Tu Rimmel, bro, qué guapo. Hombre, me gana, bro. Yo ando... Yo estoy estando de la chingada, bro, con mi Rimmel caído. Se pelearon las caras. Arriba. Mataron a uno. Vamos, yo ya puedo. Hay dos triquis. Saludos, mierda, esto. A romper lobby sin alguillas. ¿Cómo estás, papito? Por si acaso... ¡A la verga, bro! Creo que fue en cripto y acá andaba... ¡Alejo! ¡Pinche viejo cabrón que eres, bro! Pero chúpala, Alejo. ¡Pero chúpala! Muchas gracias, mi Alejo, por esas 500 estrellotas. ¡Para los cleanets! Para que me vaya a llorar a gusto, bro. Creo que no me han visto. Muchas gracias, mi Alejo, por mandarme para los cleanets. ¡Banda! Ya me voy a limpiar las lágrimas. Ya tenemos cleanets. El Alejo se los acaba de patrocinar. ¡Qué grande él es el pinche Alejo, bro! ¿Están aquí o no? Gracias por las 500 estrellotas, loco. Están... ¿Qué? Ya salió para el cleanets. Él les va a mandar medio paquetito. Creo que están abajo, ¿no? Están abajo, bro. ¿Se fueron? Están por fuera, sí, sí. Están por fuera. Ahí no hay, curándose, ¿eh? Hay uno... Tal vez cerca de nosotros, pero... Va, sí, escucho. No hay nadie arriba, ¿eh? Ya no por abajo, güey. No va a llegar. ¡Basísima, güey! Muerto. ¡Fuera! ¡Me llega el otro, güey! ¡Me llega, me llega, me llega! ¡Me juro! Estoy viendo, estoy viendo. Dale. ¡Para atrás! ¡Está aquí! ¡Está en la escalera! ¡Bajo! ¡Se le cerraron las puertas! ¡Está en la escalera! ¡Buenísima! Se le fue... Se le fue la... La voló, la voló. ¿El dipro ya tiene para cenar? Ah, estos son los del anterior. ¿Cómo crees que voy a...? A cenar clean, desgraciado. Oye, ¿te has preguntado sobre mí? Siempre pregunto por ustedes, güey. Cuando no pasan... Ustedes son como mi... Ustedes son como... Mi familia, bros. O sea, cuando no pasan, digo... ¿Qué pedo, güey? ¿Qué le habrá pasado? ¿Lo habrán agarrado a los municipales o qué, bros? ¿Qué habrá pasado con este membro? ¿Por qué no ha pasado a reportarse? Ni siquiera... Sabemos si lo anexaron, si lo soltaron ya, bros. ¿Así mucha gente, güey? ¿Haz de cuenta, Luigi? Cuando ustedes pasan mucho, bro. Dentro de mi mente, güey, si les abro una carpeta de investigación. Ah, pero sí me acuerdo de ustedes. De la mayoría de ustedes sí me acuerdo cuando no se pasan. ¿Para qué? Para que vean que sí los quiero, bros. Sí, no es mamada, bros. Para que vean que sí los quiero. Si no los quieren en su casa, bros, yo aquí sí los quiero. Lo cacharon de la mañosada. Y, bros, lo cacharon ahí tomándole... Datos a viejitas a tres kilómetros de su casa, bros. Para estafarlas, cosas así. ¡Qué rollo, mi blanco, ¿cómo andas? Nah, hombre, pero tremendo carry, le de la SAI. ¿A qué rango subieron, togue? Ay, ¿a poco es así muy verga el togue? ¿Es normal jugar twister con mi tío? ¿Sí, bro? ¿Es para reforzar la amistad con tu tío? Pues tu tío debe ser tu mejor amigo, ¿no, güey? Eh, bros, el mejor amigo del John es su tío, bros. Vean qué bonita familia es esa. Juegan al twister y... A las escondidas juntos. Oiga, sí, estos días extrañándote, güey. Ay, ¿a poco así me extrañabas, Camilo? Ay, ¿a poco así me extrañabas, perra? A la fuera. Ah, yo también los extrañaba un chingo, bro. Se me andaba pegando un tiro con migración. A ver si estoy atentado, pero ¿dónde soy? Tú eres originaria de un ranchito, María, acá en Jalisco. Un ranchito donde tenían de todo, aguacates. ¿Te gustan los biónicos, María? Habíamos quedado de que cuando vinieras te ibas a comprar un biónico acá en Guadalajara. A la fuera. Ahorita andas a los Uniteds. Echándole galas, María. Oye, hablando de eso, ¿cómo sigue tu hermana, María? Ya no me enteré de nada. Ay. Ya no me enteré de nada desde la última vez que me... Me estaban diciendo que andaba mal y ya. ¿Y anda mucho mejor o qué, María? ¿Qué opinas de lo que hicieron las telas en el torneo Monster? Un día más, mi Allison, dentro de Discriminación Legends. Justamente lo que le hicieron a él nos pasó a nosotros, pero a nosotros nos dijeron tal cual que solamente permiten a americanos. En ese torneo que nos descalificaron, o sea, prácticamente nos descalificaron por ser mexicanos. Y también muchas veces nos han insultado, güey, por ser mexicanos, algunos jugadores. No digo los porque la mayoría son bien buen pedo, güey. La neta, la mayoría de los pro players son bien buen pedo. Ni siquiera hay un pro player, güey. Para que quede claro, los pro players son bien buen pedo, güey. Neta. Cuando me pongo a cotorrear con el Imperial, cuando me pongo a cotorrear con los pro players en las lobbies, mientras esperamos la partida, siempre me responden. Porque ahí está la imagen, güey, de que el Imperial iba a venir a mi casa a comer tacos, que le dije ahí jugando yo, güey. Dijo, ah, Simón, sí quiero comer tacos, sí. O sea, los vatos hasta se prestan para el cotorreo. Pero hay uno que otro compita que sí discrimina mucho, güey. Una vez nos insultaron en un torneo y... ¡Hambre, bro! Casi le banean su cuenta al vato. Nada más porque no quisimos hacerlo mucho ahí. Está azul el... Ahí está. Está Flesh. Está bien jodido. ¿Lo mataron? Marto. ¿Por qué bajar, güey? Ah, vacío, Newcastle. Pues, pues, vamos a subir. Dale, se están pegando de atrás, güey. Toma ya, madre, Newcastle. No, el pie está casi rata también. Otro equipo los estaba rataando allá dentro, creo. Sí. ¡Se disparan! Y qué bueno, María, me da muchísimo gusto. Dile que le mande un abrazote y a ver cuando se jala acá a cotorrear. ¡Halo! ¡Halo, el team shot está potente! Con el recibe que dio las repeticiones del stream. ¡Ah! También, también. Vente, Camilo. Ah, no, se fueron. ¿Vale? ¿Tienen baterías? Ya no es de adentro, Dani. Estos vatos me medio... Casi roto este... Dejaron puteado de recursos. Recursos. Va, tengo tres. Mira, me va a curar con pequeños para tirarme. Nice. Qué humildad, Kevin. La humildad, la humildad. Va, pues voltearla aquí. ¿De qué volteamos y nos vamos? Está pelado algo. Vamos. ¡Vamos! No, si hubo dulces. No digas mierdas, Antonio. Ahora no soy yo. Tú eres mi vecino, güey. Al que le robó el internet. Muchas gracias. Gracias a ti estoy aquí, bro. La mitad de los pelotones la han palmado. Le robó... Su internet, bro. La negociación. Por un bien mayor. Pero yo creo... El fin justifica los medios, bro. No es la negociación. No, no hay nadie. No hay nadie. Sí, güey. Pues estoy jugando con el de Empresa, platicando de eso con él. Free, free. Y luego del dulce. Mira, bro. Lo mejor de ayer fue el dulce, cabrón. Lo único que te voy a decir. Más de siempre, un poco, cabrón. ¿Mi Wi-Fi? Creo que era 40-40, bros. Humilde, pero sirve. ¿Qué rollo, Lester? Oye, hermano. ¿No has visto la guía de cómo llegar a Master, bro? Que tengo ahí en el tutú. O la de cómo llegar a Predator. El murciélago de la nueva leyenda. Team. Team pito de murciélago, bro. No veo a nadie aquí, bros. Nos aventamos. La mission o qué? Si veo algo, me voy a bajar. Espero aquí para que escanees. Se me hace muy raro que no haya gente. ¿No hay nadie? Aunque la vea, aunque la vea no aprendo. Cómo no, mi Johnny. Es que, hermano, mira. Eso es bien importante, bros. No importa el tiempo que ustedes se la pasen jugando. Si ustedes solamente juegan por jugar, nunca van a mejorar. Cada vez que mueran, tienen que analizar y aprender del por qué murieron en dicha situación. Ando por ahí. De verdad, bros. Que es la única manera para mejorar. Pensé que iban a cerrar este choke también. Uy, a mi paquete acá. Voy a agarrarlo. ¿Qué tal le iban a clausurar? Sí, yo dije clausurar el choke. Uy, me... Uy, no, malo. No. Me la voy a llevar. Uy, no, mejor no deje nada. Pero, blu. ¿No le gusta la hemlock o qué, Gonorrea? Kupa. No, gracias, ya comí. Con IAMC, esjalá rico esa hemlock. ¡Viene gente abajo! Me te inchoquean los dos no reales. Casi reviento el chico. Uy, dejé un tiro a la loba, Gonor. ¿Dónde está la loba, Gonor? Un cruzado, ¿verdad? Venía bien animada. Ya vienen por el túnel, ¿no? ¿Qué es una pequeña singularidad de nuestro colega? Va a un tirado acá, Gonor. No los veo. No, cruzaron para atrás. Alas desplegadas. Creo que... Torneo patrocinado por SonoraGrey. Let's go. No se lo explica todo. Oye, pero ¿sabes si los roles que se quedaron ahí en el torneo? Los roles es lo que estaba platicando con ellos, güey. Lo que es Memo y el Merce quedaron en top 4. Porque se le fue el internet a su tercera en una partida. Iban a clasificar los rollers, güey. ¿No la hacen? ¿Será que no dan la vuelta? Ojalá lo hubieran clasificado, bro. Si me agüitées cuando nos platicaron. Nah, japonés. No te agüites tú, güey. Yo nomás. No se agüiten, bro. Yo nomás puedo ser el único agüitado en este stream. Si no, los baneo. Ojalá. ¡Saludos, mi van! Hasta Costa Rica, bro. No se llegan, güey. Sácate la buena vida, perro. Fuera buena vida ya. No digas mierda esto, güey. El murciélago te va a matar, güey. ¿Ah, ya? ¿Se están matando, Kuma? Sí. Vamos con el Akuma, mi... ...dempriseño. Pensé que acá también se están dando durísimo, güey. Pero ahí voy con ustedes, güey. Yo estoy como a 10, 15 segundos, güey. Estoy como a... ...dos días en carro, güey. El murciélago con dulce. Un día completo volando con un murciélago, güey. Los ratos, los podemos joliar a gusto. Y se paliaron, güey. Mataban del solo. Ahí están matándonos al solo, güey. ¡Oh, se paliaron más! ¡Se paliaron más! ¡Los llevamos abajo, güey! Ahí. Casi roto uno. Ahí va subiendo otro. Casi roto eso. Ahí va el otro, atrás. Ahí va el otro, atrás. 89, roto. 140, bien. Ahora va casi roto también. Uy, me quedé sin balas ligeras, güey. ¿Tienen ligeras, Jiménez? No. Cargo pura pesada. Bueno, tenía pura pesada. Muerto uno. Otro equipo de atrás me pegó, güey, creo. Él estaba con el lejos, un frasco de lejos. Ok. Está reviviendo, está reviviendo con mochila. 20. Tengo otro bato aquí. Uy, me mató. Este está solo arriba, está solo arriba. Falta uno abajo. Uy, ya iban dos abajo. Hicieron refresh a la cara, sus güeyes. Los pregos. Era el Luluki. Oh, lol, güey. Ah, era el Taxi 2G, güey. Qué buen muro ahí, güey. A mí me hizo refresh a la cara a la Horizon, bro. Yo no veía nada en ese humo, güey. Nada, güey. El humo era de híbrido, ¿no? Dime que de simbol a las ligeras, ¿no? Creo que el otro equipo lo tiró antes de morir, güey. Ah, el humo sí me jodió horrible, güey. No veía nada, 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 nada. Estuvo muy Luluki. Yo medio de la pelea estuve abriendo una caja de ver si se acababa el azul. Yo se saqué el refresco y fue el humo. Uy, huele horrible esa papada. Me dio el dulce. Uy, pero no, subió Akuma. No se puede ir sin subir, güey. ¿Cómo, Akuma? Es miércoles, miércoles, miércoles. Uy, se va a ir sin subir el Akuma. No, ¿cómo es eso posible? Eso es mal agurio, bro. Sí. ¡Saludos hasta Guatemala, miyoni! Uy, no, huele horrible. Ay, le ve, toque. Mira, que Elena te quiere saludar. ¿Con 10 megas? ¿Tiene alguien por ahí o qué? 10 megas, jala, mi mi... Creo que sí, güey. A ver. Oh, andan jugando. Dale, sale. Cuida tú en chingo, mi Akuma. Dale, descansa. Y, Yidro. ¿Me dice cuando te estés o cuando te falte uno, mi Akuma? El miércoles. Miércoles. Como la misma hora por ahí. Va, me manda un mensaje, loco. Chido, que te vaya chido. Ahí nos vemos, mi Akuma. Dale, salve. Dale. Ojalá pierda el examen. No quiero puñetar. Parece ese niño chiquito. Prima la pinche comida. Que no me gusta. Es que me da asco el olor. No quiero. Huele como algo podrido. Así como cuando te levantas en la mañana. Sí, huele. Oye, ching. No, este es la papa. A puro culete. ¿Con qué jurás? Ahorita ando con el DM, pero ahí a ver si el tele se amarra, bro. Sí, eso sí. Sí, pero si quieres llevar a la cama. Acá no duermen. Ah, maré, güey. Y subimos a Pret. A ver, déjame mandar unos mensajes por el Guayay. ¿Por el Guayayú? Sí, yo tengo. Por el Guayayú. Yo tengo el K del INSE, güey. A la invitar. A ver si se anima. ¡Oh, boy! De una. Cállese, Ricardo. De la verga. ¿Qué le quiere darme? No, es como un puré de papa, pero huele feo, güey. Me asco. Pero a mí mejor una papita salada. Es así. Es sabrosura. Una papa salada bien sabrosa. Con unas nuggets bien sabroso, güey. Mucho mayonesa. Digo, sí, mayonesa. Con una papa y una nugget. Sabroso. El mercenario se va a jalar. Ya le dije. Ok, ok. Dale. El mercenario. Va, bros. Ya jaló este pleito. Ya tenemos con quién rankear. Easy, easy, easy. Easy, pisi, family, sim. Llegó el mercenario. Llegó el mercenario. 777, bros. Ahí voy, pana. Juega una pup. ¿Una pupciña para activárselo chirus o qué, Mielizo? Ay, qué rico me trueno la espalda, bros. Ahí anda, aquí soba. Échenme la bendición, señores. Que estamos a nada de agarrar el pretziño. El demprey le da asco a la papa enseñada con 20 mencias. Ya sé. O sea, es que el demprey, güey. Le da asco a la papa, pero no el chorizo. Le da demprey que te da asco a la papa, pero el chorizo no. ¿Cómo que la papa con el chorizo? Sí, no, una delicia. No es cierto. ¿Qué? ¿No te voy a probar chorizo con papa? Chorizo del que yo te hago. ¿Qué chorizo de sí te parece mejor? No, eso se llama longaniza. Es que también me dicen unos chorizos que es como argentina. ¿Cómo se parece chorizo? ¿No te lleve a comer chorizo con arepa? A ver, invítame tú. Ahí va, pandilla. No. Oh, reinicia, ¿por qué no me sales? No sé. Creo que estoy buggeado. Deja reiniciar. Deja reiniciar el juego, bros. Con las papas con chorizo. Ah, neta, qué buen servicio. Ya no se dormían temprano. Ranks, hombre, a gente preja. Y, hombre, que échale ganas ahí para quitarme la aguita un rato, hombre. ¿Me viene a Rampart o eres noob? Lo siento, bro. No puedo con el poder de Rampart. Es que... ¿Qué le haces, bros? Con el Pargot. No se puede. Lo bueno es que no nos salta mil pun... Sé que era Kuma. No, güey. Yo era el Depry. ¿El Depry le gusta, bros? Ser variados. ¿Ya te salgo ahí Depry o qué? Deja ver. Ya voy a abrir el menucito. Ya. Ya. Invitar a... NF Depry. No, 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 no. Aquí va la cámara un rato bros, yo los extraño, para que sea más personal este pedo, ya de todo modo yo veo lo que tengo en la cámara. Dímelo, dímelo si si acá andamos. Ah se creamos, ya me dio pena. Ah no, todo bien, todo bien. Déjame abrirme la cámara rápido. Miren señores, guía de cómo arreglar tu cama haciendo creación. Si te miran, haz que no puedan dejar de hacerlo. ¿Te perfilas? Dijo si tengo la cabeza en las nubes, como si no podría haberlo todo. Este tentero, la jefecita Silves estaría orgullosa de mí. Y lo segundo, bueno, el caos apurruto. Aquí tenéis a vuestro campeón. Por acá, ahí quedó nomás. Ahí nomás quedó, compadre, para el roleo. Y ya está bros, podemos volver. Vale. Sí, señor. ¿Qué raras escuchas? Me mama el punk, güey. Y el tipo rape. Cualquier canción que pudiera hacer un rape me mama, güey. Últimamente tengo muchas ganas de un rape. Mueve más, bro. Pues ahí está, por las 500. Mira lo que tú sabrás, güey. Quieres un movimiento más izquierda o derecha, güey. Tú ya sabes. Jajaja. ¡Que se mueva, bros, el dipro! ¡Pero para Predator! ¡Vamos a agarrar el Predator! ¡Vamos a darle! ¿Sabes dónde comprar una PC? Soy de la Ciudad de México. ¿De cuánto es su presupuesto? Jajaja. Si vas a caer a las primeras de cambio. Pero Grupo Marrano, no te hagas. Oh, no más para ocasiones especiales, bro. Grupos Marranos están en los mejores eventos en mi vida. Jajaja. 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 Jaja. Mah moh 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 Integrator, rano, muél. Jajaja. ¿ya dónde fuiste el meruque que no le invitaste, bro? Jajaja. Ah, pues fue mi cumpleaños, sí. Ya salió a comer ahí un rotillo, guau. Feliz cumpleaños, pana. No dijiste nada, guau. Vi pa donarte un dulce, bro, o le guste. Y de pérdices, ahí me debes alto b pencil, ¿eh? Jajaja. Jajaja. Yo te vamos a mandar si no a mi Dempre. Bajito. Bueno, el Dempre ya se está comiendo el dulce, ¿eh? Un chide, Dempre. A veces lo escucho cuando tengo ganas de reír. A veces lo escucho cuando tengo ganas de reír, por mamada. Literal, por mamada. Dime, pana, por eso no iba a estar. Ah, pues feliz cumpleaños, mi verse. Si te la pasa a este chingón, ¿o qué? Si, estuvo chido, pana. Allí va a ser el ARA. Con la family, como DVD. Yo creo que vino mi jefe en Monterrey, pues ya. Entonces fue por tu cumpleaños, güey. No, pues también vino aquí de vacaciones. Aquí mi mamá. A gusto, la verdad, a gusto. ¿Qué piensas de Nerf a Valk? Sí le iban en la madre, bro, pero sigue viva. Le sigue echando ganas la Valk, que es como hacer sus pataditas de ahogado. O sea, sí la Valk, bro. Sigue sirviendo, fíjate. La verdad es que sí sigue sirviendo. ¿Cómo estás? ¿Tú, mi Starling? Saludos, mi vieja. Él es de Puerto Vallarta, güey, de Cancún. Bro, se fue la luz. Está lloviendo bien feo. Yo iba a dormir. Acá también está lloviendo bien cabrón. A ver si no me van a dormir también. Se ve a 300, por mamá. ¿Cómo estás? Va, yo ocupo una migra y también a 300. Ya llegué, estoy tomando la suerte y ya llegas a Predata. Y si no, ¿qué? Un bansito, ¿qué, mi Luigi? A unas 5 subs de chill. Pinche Luigi, bro. Andaba, no andaba desaparecido. Andaba de parranda el Luigi, anda. Soy de la Paz, de otro lado, aquí en Baja California Sur. Las cosas están fuertes por ahí ahorita, ¿no? Te pruebo según mi carpeta de investigación donde soy. Pues japonés, güey. Si no, ¿por qué tendrías letras ahí japonesas? Letras chinas, güey. Eres de la... Tú, tú eres allá de... De donde comen perros, bro. Un perrito de chill. Que bien me lo ven, pero ¿ahí estás ahí? Hola, hermoso, perdóname. Hablando algo acá, importante, hongo. ¿Qué pasó? Ah, todo bien, todo bien. Nada más para cerciorar que estaba jalando el Discord. Uy, ñao. Que el mercenario ya estaba cumpliendo años. Sí, que le ibas a regalar un dulce. Tengo un regalo para ti, es un dulce, güey. De leche, dice. Es un dulce y trae dos premios grandes, güey. Podemos matar a esto, ¿no? Juego Kinder Sorpresa, dice. Hombre. Tiene dos Kinder Sorpresa. Pero algo peludo, ese es el problema. Algo peludo. ¿Tú también quieres un huevo Kinder o qué, mi venta? Tengo unos mil dólares, pero no sé dónde comprar una segura. Pues la verdad, bro, te voy a ser sincero, Allison. Y luego mi dempray va a jugar la final el siguiente domingo. Ok. Ah, pues sí. Te echo lo que jala. Nos sacaron a la verga como inútiles, pero sí. Me va a tocar jugar la final. Porque, pues, ¿qué más hacemos, güey? Hablas fuera. No injusto, pero, pues, es lo que hay, güey. Ya ni... Esto nos pasa por ser latinos, güey. Sí, güey. Es que es su error por ser latino, bro. Ah, pero... Pero hubiera sido el Timmy, ¿eh? No, sí, señor Timmy. Ya paramos la tercera partida por ti y reiniciamos. No, güey, ¿cuál? No, señor Timmy. Por nuestro error se ha clasificado con 10 puntos de ventaja al presencial. Ya, como un puente. Alas fuera. Mientras del hecho, 10 mil dólares extras ahí pa'l price, tú, güey. Para que se compre lo que quiera. Sí, no, güey. Y no se operan por qué hubo pedo de eso. Se me hizo muy raro, güey. No, pues, a nosotros también. Yo avisé media hora antes de que... Le robaron, le robaron. Y que habían metido a alguien. Qué rollo, Eduardo. AKG se separó por los terrenos, bro. Nos peleamos por los terrenos. Hubo pedos y valió pila. Eso y cada quien agarra su camino, mi verdad. Es que no nos hemos separado, güey. Es que inicia la primer partida. Es que cada quien está agarrando su camino, pero cuando hay torneitos sí nos contamos. Y me dicen, ok, vamos a hacer un grupo para explicarles qué sucedió. Como que cada quien está agarrando su gente para rankear, ¿sabes? Yo a la verga, pero hasta ahora está iniciando la primer partida. ¿Por qué no nos meten? Pero para el global series, igual la jugamos juntos, igual y no, ya veremos. Y nos dejaron afuera. En toda la extensión de la palabra, bro. Los top spreads me encantan. Top 10. Puro para arriba. On top. Ay, Joey, ¿qué les está yendo bien? Sí, pero luego jugamos uno de duos, porque a la Adrián se le desconectó. Hay que hacer la tienda a Timmy. Y ahí vale o verga, nos sacaron ventaja. A ver, yo ganamos la primera, de hecho. Sí, Joey, cuando la ganaron, pues estaba ahí intentando que terminaran esa. Ay, Demprix queriendo reiniciarla, güey. Sí, yo la vi. Te vas a esperar, Demprix, como quiera. Sí. Sí, nos quedamos ahí a... Nos quedamos ahí a 7 puntos del segundo lugar. Ah, qué dolor. Ah, qué dolor. La verdad es que esa partida se nos jodió mucho, porque sacamos héroe ahí cuando desconectó el Adrián. De igual de prop que nos estaban empujando los de 30 Premier y ya se habían ido, porque no nos habían hecho nada. Nomás nos estaban picoteando de lejos. Y lo sacó, ¿vieron? Se regresaron a matarlo y luego nos pusieron ulti de bulk en zona y todo. Chispegos. Y ni así pasaron las perras. ¿Están ahí, enemigo? ¿A este, este? Afirmativo. Les están moviendo el full atras. Vamos a subir, yo creo, eh. Voy contigo. Ok, ok. Pusieron ulti de silencio. Puedes tirar, los tengo abajo. ¿Ratísimo ese güey? Quebré al Horizon. Güey, ratos. Yo quebré al Horizon atrás. ¿Rotó el Duke Castle también? Horizon. Un rato también el Ciro. Ahí va, ahí va, ahí va, todo. Ya se acueró ese güey. Pero todavía se acueró también. Oh, fuck. Panera, el Azua. ¿Cuál, el Zack Miserie? Ah, yo no hice nada ahí, fue mía, fue mía. El dulce, el perro. Ya me los andaba clipeando a los tres, puta. Cuando te subió uno, casi me lo one-clipeó también, güey. Se queda nada de one-clipeármelo al vato. Oye, puro que música escuchas. No puede hacer nada por el de, por el de atrás. Cuando intenté tirarme a los de abajo, me pegó. Déjate, enseño mis gustos. Mira, yo escucho mucho esto, bro. Me subí en la Q y me mato. Ve a mí esto, Rial. Rial Margin, Chupin. Este tipo... Esta canción la estoy escuchando mucho para motivarnos a hacer ejercicio, güey. Nosotros también ahí tuvimos final triste, bro. Como el Rocky, bro. Me mama, güey. Este edit me mama, o sea... Me hace... Motivarme para hacer ejercicio. Hoy lo puse a la mañana, bros. Y me aventé una relajada cuando hice el ejercicio. O sea, esa me da fuerzas, güey. Esta me da fuerzas para continuar con la vida. ¡Ojo! Muchas gracias por las 200 estrellotas, María. Muchas gracias. De pronto, me retiro mañana en que chambear, que ganes muchas partidas si llega esa... María, te mando un abrazote. Muchas gracias por esas 200 estrellotas, María. Cuida tú un montón, María. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Que descanses. Un abrazote. Un saludo a la familia y a toda la family. Te espero el día de mañana. Descansados y regenerados, María. Cuídate mucho. Si le pone... A uno estoy eufórico. Sí. ¿Tú qué sabes, Yanquita? Tú nomás... Escuchas pinches openings de mi pequeño pony. Tú no pines, Yanquita. Tú no sabes. Yanquita, ¿qué pasó con la visa? Pues ella anda. Lo que valió Piton fue el equipo. También me mamá esta... Odezda me mama también. Lo escucho mucho. Las canciones de Odezda. La anterior, con esta me pongo bien eléctrico, bros. Hoy no más ese pinche drop. Me mama, me mama Odezda. También me gusta mucho su cancioncita de la ciudad. Y en general, pues, escucho muy variado, güey. También me gusta mucho Bizarrap. Los últimos que ha salido. También escucho cuando quiero andar a Bellacoso, güey. Ve. Prácticamente esto son canciones que sí escucho, güey. Pero te digo, ¿son tan variadas? Que no es como que me centro en un solo género. Me gustan todos los géneros. Prácticamente sería eso, güey. De todos los géneros, me escucho... Escucho algo. Escucho poco de todos los géneros. Y si me pudiera quedar solamente con un género... Bueno, me quedaría con artistas como Odezda. Como Skrillets. Como Hippie Sabotage. También Hippie Sabotage me mama, bro. Es un grupo que hace música muy chill. Cuando ando Bellacoso, me pongo... Cayó la noche, güey. Depende, depende. También el contexto en el que te... Te agarres. Y si me agarras como... El Té Bellaco. Bueno, pues el Té Bellaco se pone... Las Bellacosas. Y si me agarras... El Té Pensador. Me pongo las de Hippie Sabotage. También me pongo ahí... Un Rockcito, Electricón. Lo que sea que me mantenga, bros, ahí... Un ratito... Vean un tema que... Cuídate mucho, María. Que descanses. Muchas gracias. Te debo más, pero ya se la próxima. No, hombre, María. Ahí también. Yo te debo a ti todo el aprecio... Y agradecimiento. De verdad, María. Un abrazo tototototote. Te veo en el siguiente live. Que sueñes bonito, María. Cuídate un montón. Ponte unas bien de marihuana. O sea, elegante, güey. Las cumbias villeras. ¿Han escuchado a las cumbias de Argentina, banda? Mames, esas están bien pesadas, bros. Las pinches cumbias argentinas están bien buenas. Para ponerse bellaquito. Antes te escuchaba, la verdad, puro rock. Y puro chilliste. Puro dabste. Que ponía bien loco. Pero poquito a poquito... Me fui abriendo a más gustos. Cuando empecé a ir más a fiestas y ese pedo. Pero te digo, bros. O sea, realmente ahorita... Mi perro sueño, guajiro. Es ir a un rave. Tengo un chingo de ganas de ir a un rave. Nada más que aquí donde vivo... Puta, hay pura ranchera, bros. Acá vas a... A bailar pegadito. La mira rápido. Date, date. Date, date. Yo igual me la voy a crecer para llevarme la gym. Nada más, a mí me gustan de esas. No sale de mi caja. Pero no recuerdo cómo se llama. Voy a buscarla. Es el fin de semana. Es que no es por punto, chacho. Cada domingo es un torneo diferente. Cada domingo es un torneo. Cada domingo... Pásamela para ver qué tal va. O sea, lo que perdimos no fue puntos ni nada. Lo que perdimos fue la oportunidad de que ayer en la final clasificáramos al presencial. No hay puntos, no hay nada de eso. Aquí en el puente, güey, vienen ya. A la verga, perro. A la verga. No, se me atiró un Chappi arriba de mí. Voy viendo, voy viendo. Es un azulito, yo lo vi. Se me va ante el gato. Voy por la mira. Me acerco para el medio. Che, todo bien. ¿Puedes subirte y romperle la ulti o qué? No está nada ahí en esa parte. Sir azul y Chappi también. Creo que Castec morado. Chappi tiene morado. Oye, le voy a agarrar ángulo por acá. Sí, sí, sí. Hay otro a la derecha, hay otro a la derecha, ¿ok? En la esquina. Se movió, se movió. Se nos fue a la de ellos. Dame tiempo. Jata. No, no, me vieron. No tenía un ulti. No va a curar, casi rompo a uno. Sigue viendo uno a la derecha. Voy a ponerle ift y le intento picotear. 27, ¿verdad? No, pero están esos campas cubriéndolo muy bien. Y el Chappi también está viendo a mitad del tiempo. Nos ultiaron de derecha. Ahí está el Chappi. Está conmigo uno. No, no, conmigo uno. Oh, no. ¿Me hiciste algo? No, 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 no. Vete, vete, vete. Oh, soy muy fucking dead, bro. Oh, sí me peleé. Necesito usar este JIT FENIX. Tengo cuatro vendas para aguantar esta zona. No, 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 no. No, 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 no. Ganémos esta zona. Bueno, la red metal... El Chappi. Tengo la bandera. Mantened siempre la formación. Tengo la bandera. Te trairemos de vuelta. Alas desplegadas. Cúrate, agúrate Alas, fuera Nice Fuck, nada más me queda esta venda y otra más Estas son vendas, ayúdame Salud, Iriano, que pedo mi Juan, que pedo Naptis Si quieres pon ulti para que llegues a las casas Hay unas que tienen un crafter Ahí a tu izquierda y ahí nos puedes revivir Si Ahí me los voy a revivir A huevo, nada más como que me da la impresión Me pongo este y me voy de uno El de prueba eran los que se rasuraban La alerta si quería, güey, en la primaria Uy, casi top 10 otra vez Let's go, lobby spread Pura pinche Dapsley, no mamás, mi bico La huesuda Ojalá no esté looteado, panas Si no está looteado, chingamos ¿Cómo estás? Mi pinche árbol negro, bro ¿Todo bien o qué, papito? Se está looteado, pero Ahí tienen cositas varias, panas Estoy perdiendo de 60, Gontobol Hay que ponerse Modo sexo Hoy Nos van a dar quitando de 60, bro Todo al millón ¿Cómo estás, amigo de bol? ¿Por qué tienes problemas con la visa? Con la visa no, bro Con el equipo No puedo poner sustitutos No voy a caer Reven y me pongo el medkit Como no puedo poner suplentes Si uno de mi equipo no va a poder conseguir visa, bros Está muy cabrón Que podamos ir Creo que me vuelvo a caer Uy Bueno, let's go, let's go Let's go, let's go Let's go, chaval, let's go Otra oportunidad para vivir Uy, se están peleando Aquí, güey ¿Cuál torneo? Bueno, no, uno ¿No crees que fue uno nuevo? No, ¿por qué? ¿Me escucho mejor o por mi árbol? No salen, padrino Si no salen, esto va a banear Cuando echamos la sal, güey ¿Siguen peleando los datos? No sé, ya no escucho nada Uy, voy, voy Yo tengo una de listar Tengo una YC, me aflame con 40 balas Saludos, mi Victor Creo que podemos ir a viajarles ahí algo de loot ¿Handamos al millón o qué? Voy Uno que le roban algo así Es que es lo mismo que nos ha pasado a nosotros, güey Cuando eres de LATAM Digamos que tú no vales tanto, güey Como para los organizadores Como para la gente que hace los torneos Uno siendo de LATAM no importa tanto, la verdad Ese es el problema siendo de LATAM, bro Y si quieres competir O sea, es como... Oh, perro What? ¿Por qué? ¿Qué están haciendo ahí? What the fuck? Voy a tomar distancia Que beat me lo den para ahí Estoy super EF, ven ¿Tienes ulti o algo? 110 o no ¿Dónde? No, me traigo Ahí, en que parte El Giddy se me queda nada No, estaba buscando ahí cajitas afuera Y salieron los tres ahí De la nada, perro Como que están rateando De pronto están campeando un banner de... De alguien, eh Yo creo que estaban rateando, güey Esos vatos, sí, un bannercillo Están campeando un banner ahí al lado de... De la camioneta por los gachados Emne, malo, malo, malo Te iba a hacer tú Ah, cabrón, a ver Emne, malo, 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 malo Ah, güey, esta perra, eh Normalmente las canciones que me... Maman desde el principio ya me terminan mamando Ah, güey, es la canción del CIS, güey La canción que se agarra Nada más que tienes que estar mamado Para que te salga, güey Cuando les pongas mamado, güey Vaya reza en stream, bros Sí, ese Es esa, güey La del CIS La canción de los Aestik Solamente, pues bueno Ya que me ponga mamado De momento lo único que puedo hacer Son movimientos ahí de jamejameja De momento nada más Si Apex subiera más fuerte el Apex Eso no pasaría Si Apex fuera un Free Fire Nunca pasaría eso, güey Te dije padrino de los mamados A huevo, padrino Es para poner los edits de TikTok ahí Bailando sin camisa Algún día, bros, algún día La Netflix está chida Así es, también A mí también me gusta mucho, Vico También me gusta mucho Nos apliqué a una ratiña, mi Kevin Una ratiña cum Como lo conocen en mi rancho A ver, a ver, a ver Cinco wins seguiditas, bros De nuevo que Se arma o no se arma La carnita asada Tenemos un enemigo aquí Un team que va no-name, what? Pues güey, se ven Focus y hables Se ven grifers, bro Eso es lo que se ve Ahí estamos por los pinches grifers Y ya van con la baba afuera, bro A buscar fight La 45 Así se llama todavía si la busco Tengo ganas de escuchar esa Así le pongo que, padrino Cómo me caería de pear la zona amerita ahorita Una por tres, una por dos Para la handblock Pues bueno, pues ahorita que estuve con el pedo de la belleza Pasaron varias cosas bien raras Estuvo el pedo de De varias polémicas entre streamers, bros Qué pedo Tengo esa roja azul Llegué y andan lloviendo polémicas Me tengo que arreglar pesado Se encuentran Aquí hay un cargador ligero ampliado Nivel 2 Alas fuera Anillo en movimiento El anillo se cierra y estamos en la zona de peligro Aquí hay un cargador pesado ampliado ¿A quién no les vamos a ir o qué? ¿Qué cosa? Hay gente aquí atrás No sé Aquí hay un azul dentro Ya viene zona Viene la nave, ¿no? Viene la nave también ¿Tendrá luz? Yo digo que sí, güey Hay que aguantar a ver qué va Aquí hay un cargador pesado ampliado Yo creo que... Estuve bien también Y estuve muy cagada esa, togue Estuve muy cagada ¿Tienen más caras de aquí, no? ¿Como qué? ¿O tienen mejor luz de estas casas o qué? Fíjate que yo ando bien, eh Esta parte no estaba, ¿no? Esa parte... No, esas casitas no recuerdo que estuviesen ¿Cuáles polémicas? Pues ahí hay unas que otras entre streamers, bro Recuerdo que esta parte estaba bien piojosa Y también lo del torneo que le robaron al Dempry, güey Y todo ese pedo Vámonos 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 con el proceso es trampa pero de mucha voz y les explotan por dos ojalá que va a ser luchada pero por mí seguro la gana el de empleo y este otro así mero que tiene las polmicas bien hambre güey ni que fará la paticha por ahí perro hoy es noche de dulce let's go vamos a ir me está dando alergia a bruceva que pedo la pinche zona me da alergia a esta madre tan horrible la noche dulce de leche o que la noche noche dulzosa desde ayer empezó te gustaron o que tengo un enemigo hay tengo un güey enfrente aquí saló que amable japones muchas gracias te van a pelear aún por esos panes si a huevo todavía no se hace nada así que se aguanta nos hemos separado tenemos que volver a la formación gente hey perro ay perro tan mira o a los ojos lo bueno lo bueno que lo maltajaron pero el otro equipo ni cuenta no se vea huevos con sus can ven prete ocupamos Eh, como te explico Que tengo dos vendas y ya No La Bryce no me hizo mierda de lejos Me hice mierda el Bloodhound Eh Como les explico Me estoy muriendo No te vio No te vio Oh, a un tiro lo maté Me iba a clipear al GEMBURTEM Bro Yo me maté al SWE A un tiro No, yo no podía pelear ahí No tenía curas ¿Cómo? ¿No tienes curas? No, no, no Tenía dos vendas F, güey Te había dejado mis botis Es que la tripa estaba ahí en corto Pero Como el otro equipo no les hizo nada Llegué Y le agarré toda la cabezota Al GEMBURTEM, güey Pero su novio Skills Estaba ahí Protegiendo su vida No Si la hacíamos Si tuviera tenido un botiquín La hacíamos Yo me estuve curando todo el rato Para no morirme Tenía dos vendas La zona nos ha matado, tío Que la zona nos ha matado Otra vez ¿No son los chicharrones? No son mis favoritos Pero si me das uno con chile Sí me lo como, güey O del Sanas Polestar Sanas Polestar Ah, cabrón Es con doble S, güey Está buena, eh Está buena Pone A rato que toque ir a hacerla A mi misión El GEMBURTEME Descargarme las rolas Las peligrosas Ruedas fuera y en posición Aterricemos ahí Está la buena Con esta subimos todos Vuelo si no Camino Platino There to go Me encanta esta parte Ah, puerco Tengo ese charrón puro Con chile del Sanas Con chile del Me muerdes Si no, no Me alejo Si no, no Puerco Se me cerró La página del chat Cierra la mona china Vieron un equipo De Jariosos Uy, se desvió, güey Los matamos de una, co Es que hay tipar ahí En corto, güey No me renta Vamos a ir rápido Por ellos Yo creo que nadie Buscamos falla en Pantanas Es que hay un equipo Que cayó ahí Muy cerca de ellas Ok, ok Ustedes vamos hacia el globo, ¿no? Si, hay que lútenos bien Crackleamos Y nos vemos por los de Pantanas Por esos lugares Sin los pitos Uy, ña El micrófono da toque, dro Da toque es esta, güey Pantanas, Godspot Para el loot Sí, toque Para factear también Faltan los 100% Godspot Se ha proclamado una nueva carca Nueva carca Pero aún no han ganado Ahí hay material Aquí hay una torre de carga Aquí hay un pinza rojo Aquí hay un pinza rojo Tiene un pinza rojo Como el de Guadalajara o no tan puerco Uy pero es que no me había bañado Sabía saladito Sabía saladito Sabía como a chantilly Como a queso manchego Se pasaban a reforzar la amistad Para la química El coach empezó a dar química al equipo El coach hay que tener confianza La confianza y o toma la confianza Llegamos y ya nos metimos a la cama todos juntos O sea fue la primera química Sin calz, pura química Para estar interconectados Claro ¿Por qué toque? Como que tu jefa te corre a tu casa ángel Por andar viendo mona china es viejo Pero aquí es tu lugar seguro Ya te la sabes que sí Aquí te pongo tu saquito wey Tu sombrerito De aquí te vas a quedar a dormir Vámonos Me llevo esa Quiero una batería Para mí Alas fuera Por mí Ahí dejo un botín Bori bori Podríamos escanear esta zona 11 teams Es que se están matando bien rápido A ver Y las partidas están chidas para subir Mejor no Pero Con que más troleamos Yo creo que se hagan en 2000 puntos ahorita Está sin lootear No, en la serie de mapa no va a haber nadie Pero yo creo que hay puras fights ahí en el centro de Gente que se va a morir ahí a los A los mataderos A los traigas Gente a mi izquierda Acá arriba Yo lo veo Una Watson, Kun ¡Vecer, reta la Watson! Marta Un tiro, un tiro a la Watson Tiene una cuba creo Cancela el heal No, no, no Quebran el chape No, no Ya estamos Me la gasto para subir a la casa Porque iba en medio Voy acá por la izquierda Enemigo en el punto de mirar Estoy subiendo por acá Sí, ya se vieron full para atrás Les pusieron portables Hacieron una ulti a la izquierda de la casa Les voy a romper la puerta rápido Se van corriendo más por atrás ¿Dónde se dieron back a la casa? ¿Dónde se dieron back a la casa? Sí Subió uno Tiene uno adentro Uno al mid derecha Ah, va, es un güey agarrándolo ahí Dale Dale Repare el de la derecha yo creo ¡Rotísimo! Lo quebré Fuck No, oh ¿Te enseñaron los dos para acá? Pararé un momento a curarme Cúreme Te vamos a arreglar un poco Oh, ya está la Watson picando No, está la... ¡Están disparando! ¡Están disparando! ¡Cargando los escudos! Poco bajear pudo A ver si vienen Hacemos la envolvente Síganle Chappi Sí vienen Chappis me lanzó solo Está rotísimo Casi me lo quiteo Uy, no le pegué más Muerto, 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 muerto Muerto, muerto, muerto Me curo No, 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 no Dos conmigo Avántame, avántame Muy tocado Muy tocado Los dos Los dos Oye, el Damprey sí El Damprey lo dejó muy luego Bien ahí en el... Buena Láserlo ¿Qué está haciendo? Te está curando igual Me dejé muy tocado Te está curando Dime si empieza a revivir o algo Te voy a echar la bat O que empieza a armon No, no tengo bats Pero tengo un armon aquí Está en el borde Está en el borde Se está sumando Se volvió Reviviendo Se volvió a sumar Ahí Está ahí Encima de la piedra Ven, Prig Ven, ponme tu escudo Voy a jugar contigo Sí, estoy llegando Quédale misiles Ya, ya Mato Qué verdes Qué verdes No Estás muy lejos Pono No No Hola Detengo No la palmes más hoy, eh Que putisabros Un segundo Curándome Los Skulls están recargando Pararé un momento a curarme Se hizo la marimba Se hizo la marimba Sa, sa, sa Yakuza, yakuza Aquí hay un Evo escudo Nivel 3 Podríamos navegar por aquí Balas desplegadas Se hizo la marimba ¿Se quedó trabada esta hueá o qué? Creo que el chat se me quedó trabado Dame un segundo No se me recarguen los comentarios Creo que se quedó pirado Toma mi Kevin Me lo emprega Creo que hay gente Pongo las manitas ¿No ves a nadie? No, se trabó el chat, banda No se me aparecen los comentarios de ustedes Dame un segundo Que me vuelvo a meter ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pedo? Atención, el anillo se está cerrando ¿Sigo en vivo? Perfecto Ya estamos dentro del siguiente anillo ¿Sí? ¿Qué pedo? Se ha lanzado un bar de supervivencia Mirad, amigos Llegan suministros Escuchas, Demprisinho ¿Aló? Pinche Demprisio Demprisio, me escuchas, estás muteado Ya sé, pinche inútil Te amo Respóndeme, gonorrea Que me da ansiedad ¿Qué me costearon? Estaban hablando de una historia de amor Ah, estábamos de una historia sexy Perdón, perdón Puedo interrumpir tu historia cachona, Dempris Perdón, Amanda Me costeó el cafe El cafe El cafe Sí, güey Estuvimos en Code Mobile, ¿no? Con él Sí, sí, sí Fue quien se encuerona el hotel Fue el que está haciendo flexiones de garganta, ¿no? Sí, el que nos enseñó a hacer flexiones de garganta como unos auténticos pro players Sí, que sin atorarse Sí, qué recuerdos, güey, literal Sí, con cafe Yo estaba cuando me metieron a la cárcel, güey Érate compañero de senda Nos agarraron a mí Sí, nos agarraron a los dos Pero el permiso de él sí estaba válido Y el mío no No digas mierda Me llevaron y el cafe se fue rápido, güey Él sí se peló como Baltasar, güey No, mames Mira, viste cómo corría Se fue y me abandonó Dijeron a él Tú estás bien Pero tú Pero tú Y el resto es historia Pero tú Capa, ella estaba en su casa comiendo café con pan Viendo Cómo te reventaban en todas posiciones a ti, ¿no? No sé Es inventado caliporte No está por donde no se podía dar Nivel 3 Ok Se está andando durísimo Podemos hacer ese terpare y vienen tranquilos Yo jalo Por acá, por la derecha Ay, acá va a dar un Se cancela, ¿no? Hay un solo Oh, qué pedo ¿Se remataron? Depende Bro, no sé por qué no puedo abrir el maldito chat acá Los amo a todos Ahorita soluciono el chat Yo sabía que iba a llegar terpare Uy, les están tirando Nates fuerte Uy, uy Hay que esperar el four Están ahí de espaldas, ¿no? Dale, no Vamos agachaditos Sí, misteriosos Los están holdeando, güey No los veo muy motivados, ¿eh? Mira, ahí la Valkyria, güey Tenemos un 3-1 Tiene el Newcastle, güey Oh, va Una Dos Tres Rotísima Es que esa Valkyria tiene crever ese Para atrás, como dijo el tío Por atrás, como fue mi tío, güey Ah, pinche tío cabrón Tiene una clave suculenta, güey No, pues metámonos por allá Una crever de carne Deja agarrar el paquete A la casa de lo que yo que hay, güey Por allá Uy, no, lo que yo que vive ahí en Lomas ¿En Lomas Turba? Sí, no sabía Tiene su mansión ahí En Lomas adentro Ay, mero Vamos a agarrar esto En lo más culero Ay, vivo yo No, ahorita se muere Alas desplegadas La gente no deja Me deja Pelear Tranquilo, güey Hay un cabrón acá a la izquierda Un equipo se fue, eh Hay que proteger a cada otro equipo que venía atrás Ahí es el equipo atrás Del que no pudimos matar a la barquilla, ¿te acuerdas? Acuérdate con las manitas Hay un ratillo Sabes que el programa es un besano, güey Tienes nerviosismo, no te preocupes que te lo quite Aquí hay un rojo para escopeta Nivel 3 A veces me tiemblan las piernas Solo por pensar en ti Mega, es eso que me enamoro Que bien me lo den por ahí, por favor Podríamos escanear esta zona Alas desplegaran Ay, gonorrea, no le pegué mucho Hay un cabrón Ay, está escaneando ese gatito Uy, está escaneando mejor Para atrás porque para dentro asustan Confirmo El otro equipo Se están tomando las vacaciones Nomás viéndolos ahí un ratillo Sí Ah, bien, estos son los que tienen tres rojos, güey Bien sabrosones, güey Están mamadísimos los cabrones Uy, pues tenemos una zona de mierda Están pasando para allá Tiene morado, casi roto ese Vamos a jugar Y si vamos a buscar a los solos No te marcan aquí cerca Ya se mataron los solos Ah, ya me marcó No, hay dos a la derecha Pero no son solos, güey Entonces aguantemos, güey, la que vengan Maldito Gis Buena, está solísimo Pero igual Lo sé hasta acá Z-Prime Hola, venga, tengo arriba gente, güey Ah, me morí Ya estás muerto Definitivamente Es uno, ¿cuántos se venden peraí? Ah, no, estoy bien Estoy bien muerto Ah, creo que se tira Me fue de vivir acá Sí, sí, sí Se cayeron No tienen cubo Voy, voy, voy Sí, venga, venga Let's me, let's me here Let's me here ¿Vale? Cúrate ¿Me encanta curar o no? Cúrate, curate, curate Estoy curando, me estoy curando Ponto ulti, en cuanto puedas, D-Prime Eh, podemos tirarnos Acá tenemos zona abajo Tiene... Atrás, atrás, atrás Llegué uno solo Me disparan Le he robado Voy a dar el freeze El tripuso Toma, 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 escudos ¿Nos tiramos o qué? Sí, sí, sí Tenemos nuestra lagra... Ahhhh Ahhhh Recargando escudos Ah, vale, ocho esto No, tranqui, tranqui Podemos, podemos Eh, me quedé sin balas Esa era grande ángulo Esos vatos ¿Ligeras? No Tengo pura ligera Uh, el que se asomó ahí Es un Nucat Uy Pero las tres No lo rean Lo siento que vi Me lo den por ahí Cargando los escudos ¿El otro equipo qué, güey? Será un solo 30 segundos hasta que... Una ¿En cuántas asome? Uy, what? Fue por cosas Ah, no tengo cuidado Ven para ahí, ven Ven, ven, ven Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ok, ven Vámonos, vámonos, vámonos 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 Que aquí espantan La verga Papá Acá atrás o qué Ahí no, ahí, ahí Ahí no, ahí, ahí Abajo, abajo, listo Abajo, listo Buena, qué buena No, acá hay Acá hay puras Armas que no me sirven, güey Ey, deme 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 Ligeras Toma, toma Tienes ultiden Pero ahorita que se acerque a la zona La tiras Sí, 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 sí Tengo aceleradores Tome, tome, tome A volar a Narnia Ok, pana Nos vamos Nos vamos por la win Nos vamos ¿Qué hagan los equipos full o qué, güey? O nomás es uno y un solo ¿Qué hagan los equipos full o qué, güey? O nomás es uno y un solo No hay un, güey ¿Para acá se puede subir o no? Sí, por las todas se puede subir Oh, por aquí no estoy ¿Sí puedes? Sí, creo que No Ven, ven, ven Voy a dar vueltas, eh Parece que el top 2 es ese que me marcaste a la izquierda y los otros dos están ahí abajo Ah, nos dejaron arriba, nos dejaron arriba, nos dejaron arriba Uy, nos dejaron Hice merdados casi No, tengo uno arriba No, te pido con el no-reg No Me marcó un no-reg Apestoso, güey Del block, man Me escaló el nucazo por la izquierda y no se escuchó, güey Enti 218 me metió, güey Ay, fezota Yo literalmente tenía el clip de pico en el block Ah, nos escuché con dos calor necas Y estos idiotas eran tres, güey ¿Cómo? Estos eran Eran tres o eran dos, güey? No, creo que eran dos y dos, güey Creo que éramos dos, dos, dos Creo que era dos y uno, güey Dos, dos y uno, creo que éramos Dejen abrir el, a ver señores, que no sé qué ha pasado con el chat Ah, sí, pero yo les maté su vantage No sé qué ha pasado con La azulita, la maté a la derecha No, yo no escuché cuando subió el Newcastle con Mastiff Me pegó dos tiros, dos 18 me pegó No puedo abrir el chat, qué pedo Bros, estamos sin comunicados ¿Premovieron el tapstrap? ¿Qué es eso? Está Wook según eso Pero, pero solo unas horas, creo que ya está bien Estoy incomunicado con ustedes, banda No sé qué pedo con el chat Se me cerró y ya no lo puedo abrir Déjenme hacer algo rápido Abrilo Se me ocurrió una idea Que van a ser peor No, peor Por fin Por fin ya pude No has quedado en el modo creativo Ya vi Qué pedo, pinche Diego, güey ¿Cómo andas? ¿Al millón o qué, bro? ¿Qué, bro? No, hombre, me ganas, Ari Yo te prendí todos mis movimientos insanos a ti Sí, qué pedo Ahí me ganas, Ari ¿Qué pedo, Ari? ¿Cómo has estado? ¿Todo bien o qué? Déjenme abrir acá el Discord Para abrir el chat, señores Los pinches ¿Qué me envió de pro, güey? Te envié para abrir mi chat ¿Dónde pro? No lo puedo abrir, güey A mí tampoco me lo deja abrir Está todo bullento esta aplicación Kevin, me lo den para ahí Kevin, me lo den para ahí Ey, que va a haber un torneo en Japón ¿Presencial? ¿Presencial? Vi unos de Torque Estaban viajando para allá Sí, muchos, varios están viajando a Japón ¿De aquí cómo clasifican? Los de Dark Zero Scars TSM Fanatic Force 7 Y el resto puro equipo asiático Creo que los invitados Los invitados son los de TSM Los de Scars Y los de Dark Zero Te invitaron uno de Nea Invitaron uno de Mea Invitaron uno de Apaxur Pero no invitaron ninguno de Suramérica Estos no valen Que somos de chocolate Eso también, pana Esa impresión tiene Otra Que valemos verga Que valemos pura chosta Andaba pasando mejor el dúo, bro Ahí a la final Que los desea Abro Pues Por eso no los invitan Y ya empezó la tiradera Pero Pero el dúo práctico Dos meses para llegar allá Y nosotros estamos sacando nuestra visa Y la verdad Que chinga se me ha derrapado Bien pasado, miren play Bien pasado, miren play No se apure Yo la verdad Si pensé que Que los de ¿Cómo se llama? Los de Elevate Si van a pasar Ahí a la final Los de Elevate Digo, los de Singularity Los de Goldfire Los de Singularity Yo pensé que Le van a ganar A ver A ver Fíjate que juegan muy bien Los de Singularity Juegan súper bien Los de Singularity juegan muy bien Godfire también Juegan bien Como que veía ahí que Tenían chance de hacer el milagro Los de Godfire Ya me cancé Si, si, si Pues es que Godfire igual Ya vengo bros Los veo ahorita en corto Porque no puedo abrir el chat Eso me desespera Ya vengo ¿Cómo se llama?